Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Naruto. Meca Junrei capítulo 161. Puedes buscar Meca Junrei o Zokage a 100 grados para el último capítulo. Fuera de la barrera, los ninjas de Ambu custodiados cayeron uno tras otro, aparentemente golpeando a Genjutsu. Luego, un hombre misterioso que vestía una capa con capucha negra y una máscara estampada blanca apareció de la nada, sus ojos miraban fríamente la barrera transparente frente a él. Finalmente, está el sello de Ninetales Hinchuriki en su momento más débil. La máscara Obito murmuró. Frente al antiguo maestro, el enmascarado Obito no pudo evitar sentir que las cosas han seguido igual, pero la gente ha cambiado. Pero solo un momento después, los ojos de Obito estaban llenos de firmeza. Para cambiar esta batalla, el mundo caótico, para resucitar al amado Rin, incluso si todo está hecho, no reparará en gastos. El vórtice rojo-negro apareció lentamente, absorbiendo la máscara de Obito en toda la persona. A. En la sala, Namikaze Minato estaba susurrando para consolar a Uzumaki Kusina, que acababa de dar a luz a un niño, y de repente gritó, y el ninja médico en la sala de partos se tumbó en el suelo al instante. Mas Cobito sostiene al pequeño Naruto en una mano y Kuna y en una mano, con los ojos fríos mirando a Namikaze Minato, gritó en voz baja. Cuarto Kage, deje inmediatamente a Ninetales Hinchuriki, de lo contrario, este niño. Estoy muerto. ¿Quién eres tú? Namikaze Minato se sorprendió al momento, misterioso hombre con una máscara frente a las miradas. Obito obviamente no quería decir tonterías con Namikaze Minato, y arrojó al pequeño Naruto directamente al cielo, luego desapareció usando Space Ninjutsu. Al ver esto, Namikaze Minato saltó y abrazó al pequeño Naruto. Cuando vio que el pequeño Naruto estaba detrás de una etiqueta explosiva, Namikaze Minato salió directamente del teletransporte, rompiendo la etiqueta explosiva. Cuando Namikaze Minato se acomodó en Naruto y teletransportarse regresó a la sala de partos, Uzumaki Kusina y el misterioso hombre con una máscara habían desaparecido. A través del sentido natural del modo sabio, Mecha Hunrei encontró la bardera hecha por Uzumaki Kusina. Mira a Ambu tirado en el suelo, Mecha Hunrei sacudiendo la cabeza mientras se ríe amargamente. Fecha de producción de Uzumaki Kusina, pero llegó un poco tarde. Tomó mucho tiempo encontrarse a Linjutsu en la casa de Minato y mucho esfuerzo para encontrar las barderas más tarde. Tal retraso perdió directamente el rescate de Uzumaki Kusina por parte de Mecha Hunrei. Oportunidad. Y si no fuera por hace algún tiempo, Mecha Hunrei expuso directamente el modo sabio para evitar problemas y romper con Okage. Basado en la relación entre Mecha Hunrei y Namikaze Minato, olas. Minato debe acudir a Mecha Hunrei para ayudar. Después de todo, además de una gran fuerza, Mecha Hunrei es una ninja médica inteligente. Pero es demasiado tarde para hablar de esto ahora. Dado que la rotura de Ninetiles es imparable, Mecha Hunrei solo puede intentar minimizar la pérdida de Konoha al mínimo. Para ser honesto, si Uzumaki Kusina es sacada de Ninetiles, definitivamente morirá. Con el cariño de Namikaze Minato por Uzumaki Kusina, seguramente morirá de amor. Originalmente, Mecha Hunrei quería bloquear la máscara de Obito por adelantado y dejar que su plan fallara. No esperaba Space Ninjutsu de la máscara Obito es increíble, Mecha Hunrei nunca ha sido capaz de sentir la posición de la máscara Obito. Si Uzumaki Kusina debe morir, es probable que Namikaze Minato siga el amor, pero si esto sucede, si enseña la bondad de Flying Thunder God Hutsu, no podrá pagarlo. Teleport regresó a casa, Mecha Hunrei preparó la herramienta ninja requerida y esperó en silencio a que Ninetiles atacara. Bajo la luz de la luna, Konoha siempre es pacífica y pacífica. Los peatones que caminan por la calle sienten la tranquilidad de la noche, y las tiendas de la calle venden una variedad de exquisitos bocadillos. Era otra buena noche, y todos disfrutaban de la seguridad que les brindaba Konoha. Los aldeanos que viven en este pueblo apenas han experimentado la crueldad de la guerra. Incluso si hay una guerra en Ninja World, nunca han afectado a los aldeanos de Konoha. Escuché eso. El hijo del cuarto señor Kage está a punto de nacer. Un ninja en la vigilia de la muralla de la ciudad encendió un cigarrillo y trató de eliminar la somnolencia. Sí, creo que cuando crezca, seré tan bueno como el lord del cuarto Kage. Otro ninja sonrió y le habló con una sonrisa. So. El vórtice negro-rojo aparece de la nada. Juchu convocando. Mascovito grita en voz alta, presionando una mano en el suelo para invocar a Ninetiles. Retumbar. Todo el suelo comenzó a temblar, y dos ninjas de vigilia sin vigilancia cayeron al suelo o al instante. ¿Qué, qué está pasando? ¿Un terremoto? El ninja de la vigilia se levantó del suelo y dijo con una mirada triste. Mira, mira, ¿qué es eso? Otro ninja estrechó sus manos, señalando a la rara bestia del color rojo fuego que apareció de repente en la aldea, con los ojos llenos de miedo. Nueve, cola, zorro de nueve colas. Ven, ve y denuncia al oro Kage. Aparece el zorro de nueve colas. Rugido rugido. Después de romper el sello, Ninetiles parecía anormalmente brutal, y la luna llena en la noche también estaba infectada por el aura de Ninetiles, que se convirtió en un color rojo sangre. Ninetiles rojo sangre. Las brutales bombas miraron a su alrededor, cuando sus ojos notaron que era Konoha, que era a la vez familiar y resentida, Ninetiles no pudo evitar rugir hacia el cielo, y las garras delanteras sobresalieron para construir el edificio de Konoha. El edificio está nivelado como basura. ¿Es el terremoto? Niño, su padre. La familia de Konoha sintió la vibración del suelo y se preguntó. No sé, date prisa. Si la casa se derrumba, no será fácil. El hombre del pueblo recogió a su hijo y salió corriendo con su esposa. Una vez afuera, toda la familia quedó atónita por todo lo que tenían enfrente. Un enorme monstruo estaba siendo destruido en cuatro lugares de la aldea. Varios ninjas que se adelantaron para interceptarlo no tuvieron ningún efecto. Ellos, ninjutsu es como picar a Ninetiles, y Ninetiles puede abocetear a una persona en un pastel de carne con solo un golpe aleatorio. Esposa, huye. Al ver al monstruo de cerca, el hombre levantó a su esposa y huyó rápidamente. Las luces interiores de Iden Leaz Village eran cuatro y hubo llamadas de pánico. El tercero Kage estaba sentado en la oficina. Aunque tuvo una corazonada siniestra desde el principio, el tercero Kage no pudo evitar sorprenderse cuando vio aparecer a nueve colas en Iden Leaz Village. El peor resultado sigue aquí. Ni siquiera Minato tenía el sello. Pero inmediatamente después de que el tercero Kage sintió que algo andaba mal. Ninetiles no se topó con Konoha desde el exterior, sino que apareció directamente en el pueblo. ¿Invocar al nueve colas? Esta habilidad, en la impresión del tercero Kage, es solo de Uchiha Madara. ¿Podría ser la conspiración del clan Uchiha? Pero obviamente ahora no es el momento de asumir la responsabilidad. Es imperativo volver a sellar rápidamente Ninetiles. Date prisa con la alerta de rango S y lleva a los aldeanos al refugio. Las órdenes de varias unidades, Ambu, deben evitar que Ninetiles destruya a Konoha. Tirkage hizo un despliegue solemne, y... Quítate la túnica de Okage y desaparece en la oficina al segundo siguiente. Din din din, una fuerte sirena sonó en cuatro lugares en Konoha. Todos los ninjas fueron enviados colectivamente. Aquellos con alta habilidad resistirían a Ninetiles y aquellos con poca habilidad irían a reasentar a los aldeanos. Después de todo, Konoha es la gran aldea ninja número uno de Ninja World, e incluso si algo sale mal, todo sale bien. Naruto. Mecha Hunrei capítulo 162. Puedes buscar Mecha Hunrei y Ozo Kage a 100 grados para el último capítulo. De pie en el techo, Mecha Hunrei mira el enorme nueve colas frente a sus ojos. Por primera vez, sintió un shock. Comparado con Ninetiles, Trey Tiles es casi tan lindo como un gatito. Independientemente del tamaño o el poder destructivo, los dos simplemente no están al mismo nivel. Si Ninetiles es Mastin tibetano, entonces Trey Tiles es Hingva. En el trabajo original, Naruto solo era transformación de bestia con cola. Enfrentarse a las otras bestias de cinco colas era como golpear a un niño, y eso era la mitad del poder de nueve colas. Ahora Mecha Hunrei tiene la suerte de ver el nueve colas de cuerpo completo en persona, solo para comprender por qué el nueve colas es el más fuerte entre las nueve bestias de cola. Nima, Eil Tiles y Ninetiles se pueden dibujar como dibujar. Golpe increíble. Estilo de la tierra, Yominuma. Saltando desde el techo, Mecha Hunrei se acercó rápidamente a Ninetiles, selló rápidamente con ambas manos y luego presionó contra el suelo con una mano. Con el lanzamiento de Ninjutsu, vi que la tierra debajo de Ninetiles se convirtió rápidamente en un baño, y el enorme cuerpo de Ninetiles instantáneamente cayó en uno de algo. Luego, Mecha Hunrei arrojó a Kunai con una mano, y cuando Kunai voló hacia la parte superior de la cabeza del nueve colas, Mecha Hunrei se teletransportó rápidamente. Patada de defensa del cielo. Fue pateado ferozmente en la cabeza de nueve colas, nueve colas estaba un poco inestable debido a la caída en el baño, y junto con la gran fuerza de Mecha Hunrei, todo el cuerpo de nueve colas se inclinó hacia atrás rápidamente y cayó pesadamente al suelo. Presiona innumerables casas en polvo. Rugido rugido. Nueve colas sostuvo su cuerpo y miró ferozmente a Mecha Hunrei. Aunque este pequeño punto pasó desapercibido, causó algunos daños a Ninetiles. Ninetiles fue originalmente controlado por Sharingan, y el espíritu brutal en su corazón surgió. Ahora es provocado por Mecha Hunrei. Slauter Kiof Ninetiles ya no se puede suprimir, y su boca comienza a condensar Tyler's Bassball. Mecha Hunrei no pudo evitar sentir un dolor de cabeza cuando vio a Ninetiles enfrentándose a sí mismo. Esta es patada de defensa del cielo en modo sabio. Se estima que incluso si se trata del cuerpo de un Tirraikage, más el Ray Divine Armor Kinoe de fuerza completa, definitivamente es incómodo soportar este golpe en el frente, pero Ninetiles pero parecía como si no lo hiciera. No me preocupé en absoluto por el golpe, y no había señales de lesión. Maldición. Ninetiles ya da tanto miedo, entonces la fuerza de Senjuasirama y Uchiha Madara que pueden suprimir completamente a Ninetiles ya es obvia. Mecha Hunrei no puede evitar sentir lo desafortunado que es que las personas vivieran en la misma edad que Senjuasirama y Uchiha Madara. No importa cuán genio sea el carácter, tengo miedo de ser eclipsado por estas dos personas. Y hay dos de esos malhechores cuando nacen. No es de extrañar que estas dos personas luchen por tu vida. Incluso sin Chakra de Indra y Asura, debe haber una guerra entre estas dos personas. Rugido. Ninetiles rugió, y Tailet Beastbol disparó directamente en dirección a Mecha Hunrei. Jutsu Dios del Trueno Volador. Mecha Hunrei sostuvo el kunai especial sobre su pecho con las manos, y una barrera blanca con un patrón negro se abrió instantáneamente, envolviendo a Tailet Beastbol poco a poco. Retumbar. Aldea oculta de la hoja una docena o más de Lee, una feroz explosión de llamarada en el cielo. Era un punto de transferencia que Mecha Hunrei había establecido de antemano. No había humanos cerca, lo que podría usarse para defender la bola de nueve colas de la bestia con cola. Hunrei Lord tiene 10.000 años. Konoha tiene 10.000 años. Cuando Mecha Hunrei estalló y suprimió a Ninetiles, todos los ninjas de Konoha a su alrededor estallaron en una ovación similar a la de un tsunami. En presencia de todos, solo Mecha Hunrei y el tercero Kage permanecieron dignos. Mecha Hunrei ha hecho todo lo posible, pero Ninetiles está completamente ileso. Lo más importante es que Ninetiles tiene un chakra infinito, que puede sanar rápidamente incluso si está herido, y Mecha Hunrei no tiene el gran ninjutsu que puede suprimir directamente a Ninetiles. Si esta batalla continúa, incluso Mecha Hunrei puede reprimir a nueve colas con Ninjutsu y tácticas exquisitas en poco tiempo, pero después de mucho tiempo, cuando se agote el chakra de Mecha Hunrei, esperar a que Mecha Hunrei solo sea aplastado por nueve. Cruz. Esta batalla se ha perdido desde el principio. Frente a bestias raras como Ninetiles, a menos que haya una fuerza fuerte como Senjuas y Dama, no hay forma de contrarrestarlo excepto Sealinjutsu. Mientras nueve colas todavía estaba luchando en Yominuma, Mecha Hunrei saltó rápidamente hacia el tercero Kage y comenzó a hablar. Tercero Kage, no puedes luchar contra nueve colas en la aldea, o el daño será demasiado grande. Está arriba. Veo. Grima sintió con la cara del tercero Kage, luego se mordió el dedo y el sello de la mano con ambas manos. Invocando a Justu. Sarutobi, ¿qué está pasando? Mono frunció el ceño preguntó, mirando a la vista. No hay tiempo para explicaciones. Mono, se convierte en un rubiri stick con bandas doradas. Gritó el tercero Kage. Comprendido. Mono respondió, y su cuerpo giró rápidamente, convirtiéndose en un palo con un brazo grueso. El tercero Kage apuntó un extremo de Golden Kudgel a Nine Tiles y luego gritó, Golden Kudgel. Estírate. Estallido. Golden Kudgel creció rápidamente, uno de los cuales estaba sostenido en la mano del tercero Kage, y el otro estaba directamente en el cuerpo de Nine Tiles, empujando a Nine Tiles fuera de Konoha, abrumando innumerables casas en el camino. Al ver esto, Mecha Hunrei salió corriendo de la aldea, el tercero Kage lo siguió de cerca por detrás, y el ninja Hunrei lo siguió, moviéndose hacia nueve colas. Estilo de la tierra, Yominuma. Mecha Hunrei usó ninjutsu nuevamente para restringir el movimiento de Nine Tiles. En el modo sabio, el alcance de Yominuma puede atrapar a todo el nueve colas. Al ver que Nine Tiles estaba nuevamente restringido por Yominuma, varios ninjas de Ambu se acercaron rápidamente a Nine Tiles. Estilo tierra, arcilla esquifal. El espacio sobre nueve colas fluctuó, y luego apareció un vórtice azul oscuro, y la arcilla roja cayó del cielo, cubriendo el cuerpo de nueve colas. Pero debido a que el cuerpo de Nine Tiles es demasiado grande, solo unos pocos Ambu y Anjian Clay no pueden cubrir todo el cuerpo de Nine Tiles. Jutsu de llama de dragón estilo fuego. Varios ninjas sellan a mano juntos, rociando Fire Dragon para secar la arcilla y solidificarse en Nine Tiles. Voy a sellar a nueve colas. El tercero Kage dio un paso adelante cuando vio la situación, listo para realizar el Jutsu de sellado. Parecía sentirse amenazado, y parecía estar molesto por un grupo de pequeños puntos frente a ella, Nine Tiles estaba loco, rugía con fuerza, todo el cuerpo luchaba con fuerza y... La arcilla seca se rompió al instante. Mira rápidamente se acercó a su tercero Kage, nueve colas levantó su pata y lo filmó ferozmente. Tercero Kage. Exclamó una multitud de ninjas, tratando de correr para salvar a la gente. El tercero Kage no entró en pánico, levantó el palo de Ruil al suelo y el palo alargado de Ruil apoyó directamente las garras de nueve colas. Meca Jun Rey se apresuró, pateó la pata de nueve colas y luego volvió a sellar a mano. Arte sabio reencarnación inorgánica. Con el lanzamiento de Senjutsu, la tierra de Nine Tiles parecía estar animada, cambió de un estado sólido a un estado de flujo y rápidamente se extendió a Nine Tiles. Poco a poco se subió al cuerpo de nueve colas. Enterrado nueve colas por todas partes. Naruto. Meca Jun Rey capítulo 163. Puedes buscar Meca Jun Rey o Kage a 100 grados para el último capítulo. Al final del mes, pasado mañana saldrán cuatro más, suscríbase, pase mensual. Exitoso. El nueve colas está atascado. Al ver a Meca Jun Rey usando Ninjutsu nuevamente para atrapar a Nine Tiles, Konoha Ninja estalló una vez más en una alegría similar a la de un tsunami. Sin embargo, antes de que cayeran los aplausos de todos, Nine Tiles se abrió paso, nueve colas revolotearon en el aire y sin dificultad voló el barro adherido a él. Meca Jun Rey sólo puede aumentar la producción de chakra nuevamente cuando se ve. El lodo alrededor se convierte en lodo nuevamente y se precipita hacia Nine Tiles como un tsunami. Nine Tiles es fotografiado por dentro capa por capa, formando una enorme bola de barro. Reencarnación inorgánica es un tipo de Ninjutsu que puede dar vida a los muertos y así controlar a los muertos. El rango de Ninjutsu es directamente proporcional al consumo de chakra. Incluso si se almacena una gran cantidad de Senjutsu chakra en sello Jin, se consumirá tarde o temprano si continúa consumiéndose. Y en el trabajo original, la mitad del nueve colas de Naruto dentro del cuerpo puede romper el sello de Chivaku Tensei. Meca Jun Rey no cree que su reencarnación inorgánica pueda suprimir por completo a nueve colas. La razón por la que la reencarnación inorgánica puede hacer una contribución es que Meca Jun Rey siempre ha mantenido la producción de chakra. Una vez que Meca Jun Rey se detiene, Nine Tiles puede romper instantáneamente Ninjutsu. Sin embargo, si esto sucede, la situación se convierte en Meca Jun Rey y Nine Tiles. Chakra es consumido por cualquiera. Quien tenga más reservas de chakra será el ganador final. Chakra con nueve colas, nadie excepto New World puede hacerlo excepto diez colas. La razón por la cual el estilo de madera de Senju Asirama puede suprimir el nueve colas es porque el estilo de madera de Senju Asirama puede absorber chakra. Si el estilo de madera de Yamato es solo madera ordinaria, entonces el estilo de madera de Senju Asirama es la madera del árbol divino, y los dos son completamente tan diferentes como el cielo y la tierra. La razón por la cual Meca Jun Rey puede competir con Nine Tiles, además del poder del modo sabio, las células Asirama dentro del cuerpo también juegan un papel determinado. Tercero Kage, no podré soportarlo por mucho tiempo, así que prepárate para el Jutsu desellado. Meca Jun Rey grito. Entendido. La clase de focas viene conmigo. El tercero Kage también sabía que no dejaría escapar una oportunidad, y rápidamente tomó la clase de focas para rodear a nueve colas, listo para mostrar el sello desellado Jutsu de nueve colas. Rugido. Rugido. Parecía sentirse amenazado, Nine Tiles rugió en voz alta y emitió directamente Tilead Beas Ball. Con el formidable poder de Tilead Beas Ball, rompió el ninjutsu de Meca Jun Rey. Frente de suelo estilo tierra. Un grupo de ninjas e art style están jugando ninjutsu juntos y quieren resistir firmemente Tilead Beas Ball. Sin embargo, ¿es este tipo de truco de bestia con cola contra el que ninjutsu ordinario puede luchar? Las filas de paredes de tierra se elevaron, pero luego fueron empujadas por Tilead Beas Ball, y la dirección de Tilead Beas Ball permaneció sin cambios. La bola bestia con cola de nueve colas se dirigió directamente a Konoha. Aunque el tercero Kage angustió las casas construidas por el arduo trabajo de innumerables residentes de Iden Leaz Village, todavía apretaron los dientes y saltaron hacia atrás varias veces, mostrando el alcance del ataque de Ninetiles. Retírense rápidamente. Gritó el tercero Kage, esta vez no se resiste con firmeza, si realmente es golpeado por Tilead Beas Ball of Ninetiles, entonces realmente no quedan residuos. Oh, Dios mío, esos insectos dentro del cuerpo están fuera de mi control y comienzan a amotinarse. Cuando Aburame Clan se acercó a Ninetiles, fue inmediatamente interrumpido por el aura violenta de Ninetiles. Esos parásitos han perdido combatibilidad. Bala de dragón estilo fuego. Estilo viento, gran avance. Algunos otros ninjas destruidos de Konoha que no querían lanzaron ninjutsu y atacaron a Ninetiles. Rebobinar abierto. Esto no es algo contra lo que los humanos puedan luchar. Meca Junrei Grunó. Una multitud de ninjas que escucharon esto, inmediatamente esquivaron como un fanático, y dieron un salto a Tilead Beas Ball. A excepción de unos pocos ninjas de Konoha de mala suerte, la mayoría de los ninjas de Konoha evitaron los ataques de nueve colas, pero Tilead Beas Ball golpeó directamente en la dirección de Konoha. En la dirección que mira, Tilead Beas Ball, todos están desesperados. Incluso Meca Junrei, debido a la ubicación, no puede apresurarse a transferir la bola bestia con cola a tiempo. Jutsu Dios del Trueno Volador. El momento crucial, Namikaze Minato finalmente llegó a tiempo, usando Space Ninjutsu para transferir la bola bestia con cola, salvando la aldea oculta de la hoja que estaba casi destruida. Es el señor del cuarto KG. El señor del cuarto KG finalmente está aquí. El prestigio de Namikaze Minato en el ninja ordinario no tiene paralelo, y Konoha ninja, que solo temía el peligro de Nine Tails, se llenó de alegría cuando apareció Namikaze Minato. Parece que mientras Namikaze Minato esté presente, Nine Tails ya no puede hacer olas. Meca Junrei también estaba perplejo, miró a nueve colas y vio que los ojos de nueve colas habían cambiado de brutales a tranquilos. El antiguo nueve colas estaba controlado por Sharingan, y estalló la masacre en el fondo del corazón, por lo que se convirtió en una bestia salvaje que solo sabía sobre la destrucción. Pero Nine Tails es realmente inteligente en su espalda. Mil años de vida también le han dado mucho conocimiento a Nine Tails. Aunque Namikaze Minato cortó la conexión entre la máscara Obito y Nine Tails, pero la restauración del Nine Tails racional es la más difícil de tratar. Liberado del control de Sharingan, Nine Tails Chakra es más intenso. Chakra 4 está disperso, nueve colas están girando en control. Con el rugido de Nine Tails, innumerables aspas de viento salen disparadas de su cola. El formidable poder de la hoja de viento, incluso un tifón de nivel 8 o 1 no se puede comparar. La brecha entre una persona y la bestia con cola, simplemente, no se describe con palabras. De repente, mató fácilmente a innumerables Konoha Ninja. Ninjutsu extensión abrumadora. Namikaze Minato convocó a Ganabunta, cayendo del cielo presionando a nueve colas debajo. Tercero Kage, Hunrei, trabajaste duro y déjame el resto a mí. Namikaze Minato dijo con calma a Mecha Hunrei y al tercero Kage. Minato, ¿qué estás haciendo? Mira a Namikaze Minato de Mecha Hunrei y con expresión grave, gritó con voz profunda. No hagas cosas estúpidas. Aunque la responsabilidad de Nine Tails por romper el sello no es Namikaze Minato, Nine Tails Hinchuriki es la esposa de Namikaze Minato después de todo. Nine Tails se abre paso y Namikaze Minato difícilmente puede culparlo. Y una vez que la bestia con cola de Hinchuriki dentro del cuerpo se despegue, Hinchuriki morirá de inmediato. Ahora que Uzumaki Kusina está a punto de morir, Namikaze Minato nace y muere naturalmente. Efectivamente, no puedo esconderte. Namikaze Minato suspiró, pero la decisión en su corazón obviamente no era algo que Mecha Hunrei pudiera cambiar en una oración o dos. Justo ahora que Mecha Hunrei suprimió la batalla de nueve colas, Namikaze Minato fue visto a lo lejos. Aunque Namikaze Minato estaba sorprendido por la fuerza de Mecha Hunrei, pero esta fuerza por sí sola no puede hacer frente a las antiguas bestias siniestras como Nine Tails. Namikaze Minato y Tildo Kage no tienen un gran ninjutsu que pueda suprimir a Nine Tails. El tercero Kage es más viejo y las reservas de chakra son seriamente inadecuadas. Incluso si tres personas unen fuerzas, me temo que no es el oponente de Nine Tails. Aparte de ese al ninjutsu, no hay forma de contrarrestar a Nine Tails. Resultó ser nueve colas, Minato, esta vez es demasiado para jugar. Al ver a nueve colas debajo de él, Bunta no pudo evitar hablar. Lo siento, Bunta, déjame el resto a mí. Namikaze Minato dijo con voz tranquila. Naruto. Mecha Hunrei capítulo 164. Puedes buscar Mecha Hunrei y Ozo Kage a 100 grados para el último capítulo. Auge. En una explosión de humo, Bunta regresó directamente al mundo de invocación, y Namikaze Minato tomó a Nine Tails juntos y se fue usando el teletransporte Flying Thunder God Hutsu. No muy lejos de Konoha, Namikaze Minato ha instalado el altar de los sellos, Uzumaki Kusina y el pequeño Naruto, y todos están esperando a Namikaze Minato en este momento. Minato, parece ver a través del pensamiento de Namikaze Minato, el tercero Kage de repente sintió una palpitación y la mirada de Namikaze Minato desapareció por un tiempo. Tercero Kage. Mecha Hunrei recordó suavemente. Ah. Tercero Kage al escuchar esto inmediatamente despierto, este no es el momento de estar triste. Todos, vayan a buscar el lugar de Minato. ¿Sí? Tierra de fuego en alguna parte, dentro de la barrera. Sea Linjutsu Adamantine Sea Linchains. Con la tenaz fuerza vital del clan Uzumaki, Uzumaki Kusina, quien fue despojado de Nine Tails, no murió de inmediato, apenas apoyando el uso de cadenas de chakra para atar a Nine Tails, bloqueando las operaciones de Nine Tails. Ejem. Lanzó Ninjutsu de mala gana, el cuerpo de Uzumaki Kusina estaba al borde del colapso y no pudo evitar derramar una bocanada de sangre. Guau guau guau. El enorme movimiento del nueve colas despertó al pequeño Naruto de su profundo sueño, y Uzumaki Kusina miró a Naruto con una mirada muy gentil y dijo en voz baja. Despierta, lo siento, Naruto. Kusina Namikaze Minato mira todo lo que está frente a sus ojos, en silencio por un rato. Tan pronto como el momento en que Nine Tails fue retirado por la máscara Obito, Uzumaki Kusina ya se había dado cuenta de que usaría el único chakra restante y Nine Tails perecen juntos para preservar a Minato y Naruto. Minato, arrastraré a nueve colas y pereceré con él, para que puedas retrasar la próxima resurrección de nueve colas. Con mi único chakra, esto es lo único que puede ayudarte. Uzumaki Kusina dijo débilmente. Hasta ahora, muchas gracias. Nace mira a Namikaze Minato, dijo Uzumaki Kusina con una leve sonrisa. Namikaze Minato también miró a Uzumaki Kusina, y dijo tristemente de forma intermitente. Kusina, fuiste tú quien me hizo el cuarto okage, tu esposo y el padre de Naruto, debería ser yo. No hagas esto. Minato. Estoy tan feliz de tener tu amor, y hoy es el cumpleaños de Naruto. Dijo Uzumaki Kusina, conteniendo su tristeza. Después de hoy, tal vez nunca vuelva a ver al padre y al hijo. Si hay algún arrepentimiento, quiero ver a Naruto cuando sea grande. Uzumaki Kusina dijo con pesar. Al escuchar las palabras de Uzumaki Kusina, incluso tan fuerte como Namikaze Minato, no pudo evitar llorar. Sosteniendo suavemente al pequeño Naruto, Namikaze Minato susurró. Kusina, no necesitas estar con Nineta Hills Perish, solo usa el chakra restante para encontrarte con Naruto en el futuro. ¿Oye? Uzumaki Kusina miró desconcertado a Namikaze Minato. Sellaré todo el resto de tu chakra dentro del cuerpo de Naruto y los combinaré en el sello de 8 signos. Luego está 9 colas. Para mí, que no soy Hinchuriki, el único jutsu de sellado que puedo usar es de haz sello consumidor de demonios Namikaze Minato dijo solemnemente. Namikaze Minato ya estaba cabeza muerta, y cuando Uzumaki Kusina quiso conocer a Naruto cuando creciera, finalmente tomó la decisión final. A costa de la vida, cumple el deseo de Uzumaki Kusina. Y una vez que Uzumaki Kusina y Nineta Hills mueran juntos, el equilibrio de la bestia con cola del mundo ninja se romperá, y Konoha perderá el impacto de la bestia con cola, lo que probablemente hará que otra aldea ninja mire. Namikaze Minato, como cuarto okage, nunca permitirá que esto suceda. Y después de conocer al hombre de la máscara que dice ser Uchiha Madara, Namikaze Minato tiene el presentimiento de que este misterioso hombre definitivamente causará un gran revuelo en Ninja World. Pensando nuevamente en Jiraiya sobre Child 2 de Propeki, Namikaze Minato decidió confiarle todo a Naruto, confiando en su hijo. Pero, usando esa técnica, el lanzador, Uzumaki Kusina gritó sorprendido. Solo sellalo en Naruto dentro del cuerpo. Usa el sello de los ocho signos. Namikaze Minato susurró. Las miradas de asombro de Uzumaki Kusina a Namikaze Minato, en silencio por un rato. Namikaze Minato colocó lentamente al pequeño Naruto en el altar de sellos y luego comenzó a sellar a mano con ambas manos. Seal Injutsu de Ademon Consumin Seal. Creemos en este niño. Es nuestro único hijo. Namikaze Minato gritó, y la sombra ilusoria de Shinigami apareció lentamente detrás de Namikaze Minato. Después del sello consumidor del demonio muerto, pondré tu sello chakra en Naruto dentro del cuerpo, para que puedas conocer a Naruto cuando crezcas, aunque por un corto tiempo, él quiere controlar como Jinuriki con el poder de nueve colas, espero que puedas ayudarlo. Dijo lentamente Namikaze Minato. Él es nuestro hijo, y es por eso que no quiero que Naruto lleve una carga tan pesada. Y. ¿Por qué usar la técnica sello consumidor del demonio muerto? Vida. Espero que puedas presenciar su crecimiento al lado de Naruto. Le gritó Uzumaki Kusina a Namikaze Minato. No sacrifiques a Naruto por el equilibrio de bestia con cola, país, pueblo, y no quiero que te sacrifiques por mí. Abandonar el campo y el pueblo es en realidad lo mismo que abandonar al niño. Namikaze Minato dijo con calma. ¿No es que deberías estar más conmovido si has arruinado tu país? ¿Las personas que han perdido el país tendrán una vida tan cruel? Además, incluso si estoy viva, no puedo reemplazarte. Como madre, incluso si el tiempo es corto, ¿hay más en Naruto que yo? Al mismo tiempo, Mecha Hunrei y Tirodokage finalmente encontraron la barrera del sello Namikaze Minato Nine Tiles. Mirando desde la distancia, Nine Tiles entrecerró los ojos, inyectó ferozmente a las tres personas de abajo y su enorme cuerpo parecía una colina. En el cuerpo de nueve colas, la cadena de chacra de color amarillo dorado atrapó a nueve colas mortalmente, incapaz de moverse en absoluto. ¿Ese sello es, es, sello consumidor del demonio muerto? Murmuró el tercero Kage en su boca, mirando a Namikaze Minato a través de la barrera. ¿Sello consumidor de demonio muerto? ¿Qué es eso? Mecha Hunrei preguntó confundida. El tercero Kage no respondió a las palabras de Mecha Hunrei, extendió la mano para tocar la barrera y luego dijo. No, hay barreras frente a nueve colas. No podemos entrar. Quieren resolverlo por sí mismos. Nueve, cruz. Lo intentaré. Mecha Hunrei dijo. No se puede destruir la barrera a la fuerza, afectará al lanzador. Dijo el tercero Kage solemnemente. Odioso. Con ambas manos hacia atrás, Mecha Hunrei miró a Namikaze Minato y dijo en secreto en su corazón. Adiós, Namikaze Minato. Naruto. Mecha Hunrei capítulo 165. Puedes buscar Mecha Hunrei o Kage a 100 grados para el último capítulo. Foca. Namikaze Minato rugió en voz alta, y luego la expresión de toda la persona se volvió extremadamente demacrada y el cuerpo tembló. Obviamente, las enormes reservas de chakra de nueve colas no fueron tan fáciles de soportar. Rugido. Ah. Nueve colas también parecía haber soportado un gran dolor. Su cuerpo rápidamente se hizo más pequeño durante el rugido de Yan Tian, y se encogió en un círculo en un instante. Efectivamente, sello consumidor del demonio muerto, Minato realmente ha usado este Jutsu. Las miradas de asombro del tercero Kage miraban todo lo que tenía delante, susurrado en su boca. Sello consumidor de demonio muerto este Jutsu de sellado también es conocido por el tercero Kage. Una vez que se usa este ninjutsu, el Shinigami devorará el alma del lanzador. Pensando en esto, los ojos del tercero Kage estaban rojos. Namikaze Minato es un heredero muy prometedor del tercero Kage y puede confiarle el futuro a Konoha. Sin embargo, tal personaje está a punto de caer esta noche. Aunque Namikaze Minato tiene la responsabilidad ineludible de romper el 9 colas, el precio es demasiado alto. Y ahora la deserción de Konoha Sanin, la fuga e incluso Namikaze Minato está muriendo. El único experto en Kage level que queda en todo Konoha es solo Tirdokage y Shimura Danzo. Tal vez necesitamos agregarlo ahora. Previo Mecha Hunrei. Tirdokage también analiza la actuación de Mecha Hunrei hoy. Originalmente, el tercero Kage estaba muy insatisfecho con la liberación de Orochimaru por parte de Mecha Hunrei, pensando que Mecha Hunrei era solo una persona que buscaba fuerza. Sin embargo, frente a la invasión de 9 colas de hoy, Mecha Hunrei está luchando en primera línea y trabajando duro. Esto hace que la impresión del tercero Kage sobre Mecha Hunrei sea ligeramente diferente. Y ahora los talentos de Konoha están muriendo. Si vuelves a perder a Mecha Hunrei, la invasión de otras aldeas ninja en el futuro será extremadamente débil. Afortunadamente, debido al disparo de Mecha Hunrei, Konoha ninja no perdió mucho. Los edificios de la aldea se pueden reconstruir con el apoyo total de Land of Fieryra y Mio. Estos no son un problema en absoluto. ¿Falló el sello? 9 colas se ha vuelto más pequeño, pero no ha desaparecido en absoluto. Mecha Hunrei continuó, fingiendo no saber nada. Debería ser Minato y otros arreglos. Dijo el tercero Kage. Dentro de la barrera, Namikaze Minato respiró hondo y luego dijo muy débilmente. Está bien, el siguiente es el sello de 8 señales, sella 9 colas dentro del cuerpo de Naruto. Ejen. Después de soportar durante tanto tiempo, el cuerpo de Uzumaki Kusina se ha vuelto extremadamente débil y hay un rastro de aflojamiento en la cadena de chakra del sello Nine Tiles. Ahora. 9 colas sintió que la fuerza de la cadena de chakra se debilitaba, e inmediatamente levantó sus garras y se dirigió directamente al pequeño Naruto. Pu. En el momento crucial, Namikaze Minato y Uzumaki Kusina volaron para bloquear al pequeño Naruto, y un dedo de 9 colas los atravesó directamente. Uzumaki Kusina elevó el chakra restante dentro del cuerpo y una vez más agravó el poder de las cadenas de sellado adamantinas, atrapó a 9 colas. Tipo odioso. 9 colas grunó. Después de reprimir el 9 colas, Namikaze Minato usó jutsu de invocación para resumir a Toadjin y poner la llave con forma de foca en Toadjin. Así es como es. Minato va a convertir a su hijo en el nuevo Jinuriki y salvar la aldea. Dijo el tercero Kage. ¿Ese pequeño demonio es hijo de Minato señor? Preguntó Mecha Hunrei. Debería serlo. Sin el linaje del clan Uzumaki, el chakra del 9 colas no podría soportarlo en absoluto. Dijo el tercero Kage. El tercero Kage puede ver que Mecha Hunrei tiene un gran respeto por Namikaze Minato, por lo que no oculta la identidad del pequeño Naruto. El pequeño Naruto está a punto de perder a sus padres hoy. El tercero Kage espera que Mecha Hunrei mire a Namikaze Minato y se ocupe de su vida en el futuro. Después de todo, dos personas son huérfanas y deberían poder entenderse. Mecha Hunrei debería saber qué es lo que más necesita Uzumaki Naruto. Naruto. Kusina, no me queda mucho tiempo. Comienza el sello de los ocho signos de inmediato. Quiero compartir mi chakra con Naruto. Namikaze Minato dijo. Adiós por el momento, ¿qué debo hacer con Naruto? Eso es todo por ahora. Naruto, no seas quisquilloso, come bien, hazte fuerte. Uzumaki Kusina habló mucho, pero Namikaze Minato se sintió extremadamente cálido. Si esto no sucedió hoy, entonces la vida de la familia de tres en el futuro probablemente sea así. Naruto. Padre quiere decir, al igual que tu descuidada madre, dijo Namikaze Minato. Sello de ocho signos. Con la exhibición del jutsu de sellado final, el enorme cuerpo de Nine Tiles se convirtió instantáneamente en una corriente de luz y entró en el interior del cuerpo del pequeño Naruto. Al mismo tiempo, la barrera exterior se desvaneció gradualmente y finalmente desapareció por completo. Al ver esto, el tercero Kage corrió hacia Namikaze Minato, Mecha Hunrei y varios otros ninjas de Konoha que vinieron aquí lo siguieron de cerca por detrás. Minato, viejas lágrimas del tercero Kage, mira a Weak Namikaze Minato y Uzumaki Kusina, innumerables palabras en mi corazón no pueden hablar. Ejem. Tercero Kage, por favor Naruto en el futuro, por favor cuida. Namikaze Minato dijo intermitentemente. El sello está completo, y parece que Namikaze Minato ha perdido toda su fuerza en este momento, y ya no es tan prestigioso como antes. Mecha Hunrei suspiró suavemente, en lugar de dejar que otros vieran su expresión, y miró hacia el cielo. En este punto, nueve colas desapareció, las nubes oscuras del cielo en el cielo se disiparon gradualmente y la luna se aclaró gradualmente. La fría luz de la luna brilló sobre la tierra nuevamente, luciendo un poco triste y triste. Este mundo ya no tiene al cuarto Kage. Adiós, Minato mayor. El tono indiferente de Mecha Hunrei también tenía un sentimiento diferente, e incluso Mecha Hunrei no sabía lo que estaba pensando en ese momento. Sentir pena por el fallecimiento de Namikaze Minato, pero al mismo tiempo una tranquilidad total. Konoha sin Namikaze Minato, nadie debería poder equilibrarse nunca más. Minato padre. ¿Tienes algo más que explicar? Mecha Hunrei le susurró a Namikaze Minato. Namikaze Minato sacudió la cabeza sin palabras, con una mirada nostálgica, miró a Naruto, extendió la mano y acarició su pequeño rostro, y finalmente cerró los ojos. Oh. El tercero Kage suspiró profundamente, una fracción de segundo parecía tener unos años más. Dolor del tercero Kage. Mecha Hunrei se calmó y le susurró al tercero Kage. Ahora tenemos mucho que hacer, el funeral de Minato señor, la construcción de la aldea y el autor intelectual secreto de este asunto. ¿Hay otras investigaciones de Ninja Villaje? Así es. Al escuchar las palabras de Mecha Hunrei, el tercero Kage revivió y restauró por la fuerza la forma imponente del antiguo Niono, instruyendo a todos. Los asuntos de hoy se enumeran como el máximo secreto de Konoha, y nadie puede hablar. Naruto. Mecha Hunrei capítulo 166. Puedes buscar Mecha Hunrei y Ozo Kage a 100 grados para el último capítulo. Llevando a la familia de Namikaze Minato de regreso a Konoha, tan pronto como entraron por la puerta de Konoha, vieron a Shimura Danzo tristemente detenido frente a todos. Hiruzen, este niño es el nuevo Hinchuriki de nueve colas. Ahora, por favor, dámelo y lo cultivaremos con raíz. Shimura Danzo dijo con indiferencia. Teredo Kage son realmente los dos primeros, y el incidente de Nine Tiles acaba de resolverse. El problema de Konoha aún no se ha resuelto y Shimura Danzo saltó. Para cualquier Ninja Villaje, Tilead Beaste es un arma de guerra como un arma nuclear. No será fácil de usar a menos que sea en el momento más crítico. Además del poder de Tilead Beaste, el personaje de Hinchuriki también se ve fácilmente afectado por Tilead Beaste. Si no prestas atención, puedes volverte extremo y hacer algo aterrador. El enloquecimiento de bestia Konoha ha sucedido en cada gran aldea ninja. Una vez que Tilead Beaste se vuelva loco, será un golpe devastador para la aldea. Especialmente ahora que Naruto es solo un bebé, su crecimiento futuro es extremadamente incierto. Si Naruto se pone en un mecanismo de lavado de cerebro como la raíz, es fácil cultivar un arma de guerra leal a Konoha, reduciendo muchas crisis innecesarias. Pero el tercero Kage acaba de prometer que Namikaze Minato cuidará bien de Naruto. Si Naruto es enviado a Root, y mucho menos a la mejor infancia de una persona, incluso puede perder la felicidad para siempre en el futuro. —Criaré a este niño. Dijo el tercero Kage con firmeza. —Iruzen. ¿Sabes qué más puedes hacer? Shimura Danzo gritó con voz profunda. —El estado de ánimo de Hinchuriki es inestable, especialmente si es un bebé. Si no puedes controlar a Nine Tails, quizás Nine Tails se rompa nuevamente. —Seal. Es responsabilidad de Konoha entregar a este niño a yo. —Sí. El corazón del tercero Kage se hundió cuando escuchó a Shimura Danzo atreverse a refutar su decisión. Aunque la partida de Sanin y Namikaze Minato ha debilitado enormemente la influencia del linaje o Kage, Sarutobi Iruzen no se amasa casualmente. —¿Ha pasado demasiado tiempo para Danzo descarado? —Lo dije. —Este niño es cultivado por mí. —¿Tienes algún comentario? —Dijo el tercero Kage solemnemente, el tono apenas cayó, una manera imponente extremadamente poderosa y pesada estalló instantáneamente, directamente Shimura Danzo obligó a retroceder dos pasos. Al ver la mala actitud de Shimura Danzo y la furia del tercero Kage, Konoha Ninja también miraba ferozmente a Shimura Danzo, y sólo cuando el tercero Kage lo ordenaba, Shimura Danzo sería derribado al instante. La cara de Shimura Danzo era extremadamente fea, y miró con resentimiento al tercero Kage, luego dijo fríamente con un resoplido. —Espero que no te arrepientas de la decisión de hoy. Mirando hacia atrás a la partida de Shimura Danzo, Mecha Hunrei no pudo evitar sacudir la cabeza. Este tipo realmente tiene más que suficiente que perder. Si lucha contra Nine Tails, la raíz de Shimura Danzo puede disparar, tal vez Shimura Danzo aún pueda obtener algo de prestigio. Pero contra Nueve Colas, el tercero Kage siguió luchando en el frente, y Namikaze Minato murió por el sello Nueve Colas. Aunque en la batalla normal de tiro de Okage no hay mucho esfuerzo, pero después de todo, apareció frente a todos, sin perder la actitud de Okage. Cuando Shimura Danzo se encuentra en peligro, no puede retroceder para ahorrar fuerzas, y cuando está bien, no ve la hora de tomar un trago. Este tipo de persona es extremadamente repugnante. Más aún como se enfrenta al muy prestigioso tercero Kage. Si Shimura Danzo puede llevar a Road Ninja a luchar contra Nine Tails cuando Nine Tails está roto, al menos Konoha Ninja puede obtener la aprobación, e incluso si Shimura Danzo puede contribuir a la batalla, entonces expondrá su identidad de anciano. No es imposible competir con Fisto Kage. Pero ahora, después de la batalla de hoy, el prestigio del tercero Kage aumentó un paso más, e incluso el impacto de tres tiempos de guerra debido a errores de comando se disitó. Con el prestigio actual de Sarutobi y Ruzen, incluso si vuelve a gobernar Konoha como tercero Kage, nadie dirá nada. Después de todo, este es un Okage que puede pelear con todos, y es fácil obtener la aprobación de todos. La batalla entre el tercero Kage y Shimura Danzo confirma plenamente la frase de Uchiha Itachi. No convertirse en Okage puede obtener la aprobación de todos, pero solo obtener la aprobación de todos para convertirse en Okage. Tercero Kage. Debe haber muchas personas heridas en el hospital de Konoha. Lo revisaré primero. Si hay necesidad en mi lugar, envía a alguien a que venga a mí en cualquier momento. Meca Junrei primero declaró su actitud. Aunque esta oración no fue clara expresó su apoyo a Tirdo Kage, pero en las líneas, expresó débilmente su actitud de estar encabezado por Tirdo Kage. Bueno. Vamos primero. El tercero Kage está muy satisfecho con la actitud de Meca Junrei. Al menos Meca Junrei no saltó en el momento crucial como Shimura Danzo para pedir beneficios. Haz un impacto. Si hay otros ninja villaje para actuar a ciegas sin pensar, puedo manejarlo ahora. Meca Junrei finalmente dijo, y luego desapareció. Aunque es imposible para Meca Junrei decir, dejen que Sarutobi Hiruzen vuelva a la cima en un lugar público con numerosas personas, debido a su asociación con Shimura Danzo, este Okage continuará gobernando Konoha durante dos años y peleará con él después de todo. Una buena relación también es beneficiosa para el desarrollo futuro de Meca Junrei. Al regresar al hospital de Konoha, Meca Junrei inmediatamente comenzó a organizar el trabajo y luego comenzó a tratar a los heridos. Junrei Lord, acabas de pelear con Ninetiles. Ahora tomemos un descanso, déjanoslo a nosotros. Un ninja médico se preocupó por las miradas de Meca Junrei, dijo con mucha seriedad. ¿Sí? Señor Junrei, descansa. No te esfuerces demasiado. No importa, salvar a la gente es importante, a trabajar. Meca Junrei dijo. Aunque Meca Junrei usó Ninjutsu Grande varias veces seguidas contra Ninetiles, Chakra era muy costoso. Pero fue solo que Meca Junrei usó Senjutsu Chakra almacenado en Jinseal, y Chakra en sí no consumió mucho. Y después de la batalla de hoy, Meca Junrei también obtuvo una comprensión preliminar del modo sabio. Con la bendición del Senjutsu Chakra del Ninjutsu ordinario, el formidable poder se ha mejorado enormemente, y en el modo sabio, la aptitud física y el poder de los sentidos de Meca Junrei se han mejorado aún más en un paso. El mayor beneficio de esta mejora para Meca Junrei es la confianza. Ya sea que se enfrente a Tirudokage, Namikaze Minato o Ninetiles, Meca Junrei no tiene miedo en su corazón, pero hay una leve emoción y quiere pelear con ellos una vez. Especialmente ahora, Konoha acaba de experimentar el robo de Ninetiles, y el cuarto Okage Namikaze Minato murió. Meca Junrei espera que una aldea ninja ahora pueda desafiar a Konoha, para que Meca Junrei realmente pueda usar el modo sabio para pelear una vez y experimentar a sabio. Cambios traídos por modo. Naruto. Meca Junrei capítulo 167. Puedes buscar Meca Junrei o Focage a 100 grados para el último capítulo. Quédese despierto toda la noche, solicite un pase mensual, solicite una suscripción. Cuando Meca Junrei estaba ocupada con el trabajo en el hospital de Konoha, ya era temprano en la mañana del segundo día. Después del anochecer, hay luz. Con el sol de la mañana recién nacido, todo el brillo de Focage se condensa aquí, y sigue siendo tan llamativo. Hasta ahora, Meca Junrei todavía era un poco increíble, y el cuarto Okage Namikaze Minato estaba muerto así. Pero los hechos están ahí para decirle claramente a Meca Junrei que Namikaze Minato ya no está. De hecho, en términos de relación, Meca Junrei y Namikaze Minato no tenían una relación cercana, pero debido a que Meca Junrei estaba profundamente escondido, Namikaze Minato le dio gran importancia a Meca Junrei, e incluso Flying Thunder God Hutsu se lo pasó a Meca. En desinterés. Junrei. Debido a esto, Meca Junrei siempre ha admirado a Namikaze Minato. Después de todo, Flying Thunder God Hutsu es el famoso truco de Namikaze Minato. Pero, una persona menos será una amenaza para Namikaze Minato. Si cambia a Meca Junrei, nunca pasará su carta de triunfo a los demás. Originalmente, Meca Junrei también quería salvar la amabilidad de Namikaze Minato, y había informado su gratitud por la enseñanza. Pero el destino es el mismo, Meca Junrei es impotente ante Revolving Eaven. Si no hubiera sido por la demora en encontrarse a Linhutsu, Meca Junrei tuvo la oportunidad de detener la máscara de Obito. Pero esto ya es así, y es inútil decir nada ahora. Pero debido a la muerte de Namikaze Minato, solo queda Meca Junrei en todo Konoha. Flying Thunder God Hutsu, sin mencionar otros, solo por aprender este ninhutsu, todo el mundo ninja no tiene a nadie excepto a la máscara Obito. Puede amenazar a Meca Junrei. En cuanto a la máscara Obito, Meca Junrei ha dominado toda la información del otro lado. Excepto por el Kamui de Mangekyo Sharingan, la fuerza de Mascobito definitivamente no amenazará a Meca Junrei. A menos que él y Pine dos unan fuerzas, podrá ganar Meca Junrei. Sin embargo, sobre la información de Sixpats Pine, Meca Junrei también ha dominado cómo trabajar con personas, y no deja de tener la esperanza de ganar Rinnegan. Sacando estas ideas desordenadas de mi mente, Meca Junrei, quien ha estado ocupada por un día a una noche, está muy cansada. Ahora Meca Junrei solo quiere volver a casa y tener una buena noche de sueño. Pero cuando Meca Junrei llegó a su puerta, encontró el código secreto dejado por Shimura Danzo. Shimura Danzo generalmente usa este código secreto cuando hay cosas importantes y es un inconveniente enviar a Road Ninja para contactar a Meca Junrei. Esta contraseña también se ha utilizado por primera vez desde la cooperación de dos personas. Borrando el código secreto sin dejar rastro, Meca Junrei se estaba preparando para ir a Road para encontrarse con Shimura Danzo, pero un pensamiento de repente surgió en su corazón. Shimura Danzo se llamó a sí mismo en secreto, ¿no querría deshacerse de sí mismo en secreto? En lo que respecta al temperamento de Shimura Danzo, es muy probable que lo haga. Después de todo, la fuerza de lucha mostrada por Meca Junrei anoche contra Ninetiles ha superado a Shimura Danzo, junto con la reputación de Meca Junrei en Konoha en este momento, ha amenazado a Shimura Danzo. En este momento, Meca Junrei era el más débil. Shimura Danzo quería matar a Meca Junrei en este momento. Puede que no sea imposible. Aunque todo esto son especulaciones, puede que no suceda. Pensando en esto, Meca Junrei ignoró directamente a Shimura Danzo, abrió la puerta, se bañó y luego se quedó dormida directamente en la cama. Base Akatsuki. Señor Madara, esta operación falló. Yaiko, quien se había convertido en Pain, estaba indiferente y no podía escuchar ningún sentimiento, como diciendo otra cosa que no tenía nada que ver con él. ¿Sí? Esta vez calcule mal. No creo que Konoha sea tan poderosa ahora. Solo tomó un año de locaje de Ao y una docena de vidas para resolver perfectamente el nueve colas. ¿Solía? Subestimarlo. Consíguelos. Dijo en máscara a Obito con indiferencia, sin ningún tipo de frustración tras fallar en su tono. Si Pain ve la máscara de Obito que escapó en la difícil situación que atravesó Namikaze Minato anoche, me temo que directamente dudará de su identidad. Sin embargo, la mitad del cuerpo de Obito está formado por células Ferskage. Incluso si sufre una lesión grave, siempre que consuma un Zetsu blanco, puede recuperarse por completo. Pero después de este incidente, también vimos la letra del señor Madara, que es realmente sorprendente. Dolor dijo con indiferencia. Es una pena que no sea el momento de pelear con Konoha, dijo Mascobito con pena. Este día llegará pronto. ¿Qué debemos hacer ahora? Preguntó el dolor. Aunque Nagato no creía completamente en la máscara de Obito en este momento, quería la realización de los ideales de Yaiko sin la ayuda de la máscara de Obito, es decir, Uchiha Madara. Y ambas personas tienen el mismo propósito. Mascobito ahora se ha ganado la confianza de Nagato. Hay muy pocas personas en la organización ahora, por lo que tenemos que replutar algunos miembros para poder dar el siguiente paso, dijo Mascobito. ¿Hay algún buen candidato para el señor Madara? Preguntó el dolor. Orochimaru en Konoha ha desertado, Miss In-Nin Sasori de Red Sand en Eden Sand Village tiene un buen desempeño, Kakuzu en Eden Waterfall Village Miss In-Nin también jugó contra First Tocage, y también tuve en Eden Miss Village un candidato optimista. Máscara de Obito presentada. Bueno. Entonces rompamos. Pine dijo. Por cierto, el joven de Konoha contra 9 colas, ¿lo sabe el señor Madara? Para Mecha Hun-Rei, Pine odiaba rechinar los dientes. Aunque Mecha Hun-Rei no les hizo nada al principio, cuando Mecha Hun-Rei se fue, Shimura Danzo de Konoha contactó a Anzo de la Salamandra y actuó sobre Akatsuki, lo que causó directamente la trágica muerte de Yaiko. Se infiere que Mecha Hun-Rei estaba al acecho cerca de la base de Akatsuki y debe haber venido a explorar la información. Si Shimura Danzo es la persona que Pine más odia ahora, Mecha Hun-Rei es suficiente para ocupar el segundo lugar. Tampoco esperaba que Konoha tuviera un personaje tan genial además de Namikaze Minato. Si estás interesado, puedes investigar. Máscara Obito dijo. Si es Uchiha Obito, por supuesto, conozco muy bien la información de Mecha Hun-Rei, pero ahora es Uchiha Madara, es imposible interesarse en un personaje pequeño como Mecha Hun-Rei. Bien. Dolor al escuchar esto asintió. Cuando la máscara de Obito ve esto, usa directamente Kamui para irse. Dolor. Este tipo que se hace llamar Uchiha Madara simplemente albergaba malas intenciones, ¿por qué deberíamos cooperar con él? Conan, que no había hablado desde la máscara que Obito acababa de dejar, cuestionó a Pine. En comparación con la última vez, Conan era menos ingenuo y más indiferente en este momento. La muerte de Yaiko también la afectó mucho. Nuestro propósito es crear la paz en el sueño de Yaiko. Para este propósito, debemos cooperar con el señor Madara, Conan, serás más amable con el señor Madara en el futuro. Dolor susurró, aunque su tono era un poco indiferente, pero más cariñoso. Después de la muerte de Yaiko, Conan y Nagato se quedaron solos. ¿Debe cooperar con esa gente? Conan preguntó de mala gana. Tenga la seguridad de que la habilidad de Rinnegan todavía está por encima de Sharingan, no tenemos que preocuparnos por él. El dolor admite. Conan al escuchar esto guardó silencio y dijo en secreto en su corazón, ese Uchiha Madara obviamente no es confiable. Ahora que Nagato cree que Uchiha Madara, lo monitorearé en el futuro. Naruto. Mecha Hunrei capítulo 168. Puedes buscar Mecha Hunrei y Ozo Kage a 100 grados para el último capítulo. Más tarde esa noche, Mecha Hunrei llegó en silencio a la base de la organización Raíz y vio a Shimura Danzo con una cara fea. Danzo Elder, lo que hiciste ayer fue tan impulsivo y totalmente imprudente. Mecha Hunrei inmediatamente despreció a Shimura Danzo cuando lo conoció. Afortunadamente, acabo de trabajar con Shimura Danzo en la investigación de las células Fersk Kage y Sharingan. Si un paso más en la cooperación, definitivamente seré asesinado por este compañero de equipo cerdo. ¿Qué quieres decir? El rostro de Shimura Danzo se volvió aún más feo cuando escuchó las palabras de Mecha Hunrei. Mirando a Mecha Hunrei con tristeza, parecía que Shimura Danzo haría lo mismo si Mecha Hunrei no pudiera decir una. De hecho, cuando entré por primera vez a la base Raíz, Mecha Hunrei sintió que el ninja aquí se ha duplicado de lo habitual, e incluso hay dos chacra reserves muy grandes. Aunque no sé cómo es la fuerza de estas dos personas, pero dado que pueden ingresar a Root, Shimura Danzo las ha escondido. Presumiblemente, la fuerza definitivamente no es baja. ¿Quieres aprovechar la oportunidad para matarme? Mecha Hunrei fue desdeñoso. Con esta mano de obra, realmente no era suficiente. Mecha Hunrei, quien ha dominado el modo sabio y sello y en dos grandes movimientos únicos, ya no es fácil de tratar solo por estar abarrotado. Sin un experto decente, incluso si los ninjas de Root se apresuran juntos, Mecha Hunrei puede aniquilarlos fácilmente. Si no fuera por el turno de Danzo ahora, Mecha Hunrei lo habría matado. Danzo Elder, te has estado escondiendo en Root durante muchos años. Aunque has contribuido mucho a Konoha, ¿cuánto saben los ninjas comunes que existes? Mecha Hunrei dijo con una sonrisa burlona. Solo esos ninjas están de acuerdo conmigo, solo el tercero Kage. Y ayer en la batalla de nueve colas, nunca tomaste medidas para ayudar, los ninjas comunes no estarán de acuerdo contigo en absoluto, provocaste precipitadamente al tercero Kage. Solo serás despreciado. Odioso. Shimura Danzo se calmó un poco cuando escuchó las palabras de Mecha Hunrei. Después de todo, esta posición se puede lograr. Nadie es tonto. Shimura Danzo también es muy inteligente, pero sus ojos son demasiado estrechos. Piensa en el clan Uchiha. Qué parecido eres al clan Uchiha. Mecha Hunrei dijo con una sonrisa burlona. Odioso Sarutobi Yuruzhen. Dijo Shimura Danzo rechinando los dientes. En realidad, lo que dijo Mecha Hunrei fue que Shimura Danzo lo sabía bien. Es solo que Shimura Danzo no puede ceder los derechos en sus manos, e incluso quiere dar un paso más para obtener los derechos, por lo que caerá en el final de desconocido. Solo se le señaló a Mecha Hunrei en persona hoy que la ira en el corazón de Shimura Danzo no podía ser suprimida. Pero después de la ira, Shimura Danzo aún será reprimido por el tercero Kage si aún no puede dejar de lado su poder. Pero si renuncia a sus derechos y reaparece frente a todos, Shimura Danzo, que no tiene influencia, seguirá siendo reprimido por el tercero Kage. Se puede decir que Shimura Danzo no avanza ni retrocede. Esta es una situación difícil. A menos que Shimura Danzo pueda convertirse en Okage, su estado no cambiará hasta la muerte. Ahora Till Kage ha recuperado su prestigio. Nadie en Konoha puede competir con Till Kage. Recientemente, un período de tiempo, puedes detenerlo. Mecha Hunrei dijo con indiferencia. Si realmente enojas a Till Kage, las consecuencias no son tan soportables. Mecha Hunrei vino a ver a Shimura Danzo hoy con solo dos propósitos. La primera fue dejar que Shimura Danzo se detuviera por un período de tiempo. Al menos durante la fase inicial, cuando el tercero Kage fue reelegido, Shimura Danzo pudo detenerse sin buscar problemas. El segundo propósito es evitar que Shimura Danzo difunda rumores que no son buenos para Naruto. Uzumaki Naruto, cuyo entorno de crecimiento ha cambiado, seguirá siendo el Naruto de la obra original. Mecha Hunrei no quiere considerar esto. Si el chakra de Indra realmente se reencarna en Uzumaki Naruto, entonces el personaje de Uzumaki Naruto definitivamente se verá afectado por Indra, Uzumaki Naruto seguirá siendo ese Uzumaki Naruto. Y dejar que Uzumaki Naruto tenga una infancia feliz también es una recompensa por la amabilidad de Namikaze Minato. En Konoha, nadie puede competir con Hiruzen. Entre los ninjas y los aldeanos, tu prestigio es suficiente para Fiz Kage, pero eres demasiado joven. En unos años, creo que Hiruzen podrá abdicar. Shimura Danzo parece, en Mecha Hunrei, jeje dijo con una sonrisa. Fue solo la luz brillante que brillaba en sus ojos lo que traicionó por completo su corazón. Yo. ¿Quieres recomendarme como Okage? Muchas gracias. Desafortunadamente, no estoy interesado en la posición de Okage. Mecha Hunrei dijo directamente. ¿O por qué? Shimura Danzo preguntó con incredulidad. Lo que busco es fuerza. Cuando vaya a Okage, definitivamente perderé mucho tiempo de entrenamiento e investigación, así que no seré Okage. Mecha Hunrei dijo. Aunque Mecha Hunrei ha estado engañando y usando a Shimura Danzo, esta frase es absolutamente sincera. Si Mecha Hunrei no ha visto la batalla final, entonces tal vez Mecha Hunrei también esté interesado en la posición de Okage. Pero en la batalla final con Otsutsuki Kaguya, el llamado Yin Yin no está calificado para jugar salsa de soya, después de todo, depende de la fuerza. Y Mecha Hunrei tiene planes para arrestar a Tailet Beast. Una vez que Mecha Hunrei esté confinado a la posición de Okage, ninguno de estos planes podrá implementarse. Como un ninja normal, si Mecha Hunrei queda expuesto durante la captura de Tailet Beast, en el peor de los casos deserta y se va. Pero si te conviertes en un Okage, cada movimiento de Mecha Hunrei involucra a Konoha, entonces no puedes. Chik quiere caminar para caminar. HMPH. Hablando de poder, ¿cómo están las células de Ferskage? Shimura Danzo cambió de tema. Por las palabras de Mecha Hunrei, Shimura Danzo está algo convencido, pero algo incrédulo. Sin embargo, los dos siguen trabajando juntos, y obviamente no es bueno dejar de lado todas las consideraciones para la cara. Ya ha logrado resultados. He trasplantado con éxito células Ferskage. Sin embargo, mi método es diferente del método de Orochimaru, nueve muertes y aún con vida, y mi método puede tardar varios años en adaptarse a las células Ferskage, pero la probabilidad de supervivencia es tan alto como nueve, la ayer, dijo Mecha Hunrei. ¿Tuviste éxito? ¿Por qué no lo dijiste? Shimura Danzo al oír esto dijo enojado. Porque hay otro problema crítico que debe mejorarse, explicó Mecha Hunrei. Si se mejora este problema, la tasa de supervivencia de las células Ferskage es de hasta 10 capas, pero puede llevar años. Por supuesto, si no puedes esperar, puedo darte los resultados de mi búsqueda ahora. En el caso de la deserción de Orochimaru, Shimura Danzo contribuyó absolutamente, de lo contrario, el tercero Kage no habría captado la evidencia de la cooperación de Mecha Hunrei con Orochimaru. Aunque desdeña bastante a Shimura Danzo, Mecha Hunrei sigue siendo muy confiable. Como ha dicho que ha cooperado, nunca se arrepentirá después. La investigación aún está en curso, pero los resultados de su investigación me serán entregados ahora. Shimura Danzo dijo. ¿Sí? Mecha Hunrei dijo con una sonrisa. Naruto. Mecha Hunrei capítulo 169. Puedes buscar Mecha Hunrei o Fokage a 100 grados para el último capítulo. Le di los resultados de la investigación a Shimura Danzo, y el resto no era más que Mecha Hunrei. Shimura Danzo obviamente no puede creerle a Mecha Hunrei, es imposible darle a Mecha Hunrei algo tan importante como el trasplante de células Ferskage. Incluso Mecha Hunrei le dio los materiales de investigación y encontraría un profesional para analizarlos en detalle. Este viaje para encontrarse con Shimura Danzo, aunque no obtuvo ningún beneficio, al menos calmó a Danzo, por lo que no actuará a ciegas sin pensar en poco tiempo. De lo contrario, el personaje de Shimura Danzo definitivamente aprovechará al tercer Okage para tomar el control, y cuando la fuerza del linaje Okage esté muy dañada, aprovechará la oportunidad para saltar y encontrar un sentido de existencia. Aunque Shimura Danzo tiene mucho cariño por Konoha, no es suficiente para compensar su error. Esta vez la máscara de Obito soltó sin dificultad a nueve colas. No se garantiza que la información haya sido aprendida de antemano. Después de todo, Mecha Hunrei también tardó mucho en encontrar la barrera donde se encuentra Uzumaki Kusina. Si estas cosas aún pueden enviarse a Wite Zetsu, entonces la fecha de vencimiento de Uzumaki Kusina es obviamente alguien que informa. Es solo que el tercero Kage todavía confía en Shimura Danzo. Si te apresuras a Shimura Danzo, el tercero Kage no puede aceptar a Mecha Hunrei. Así que Mecha Hunrei, mientras trabajaba con Shimura Danzo, ha estado buscando la evidencia criminal de Shimura Danzo y lo matará cada vez que tenga la oportunidad. En los próximos días, además de asistir al funeral de Namikaze Minato, Mecha Hunrei ha estado investigándose al Injutsu de Luzumaki Clan. Según los registros históricos de Ninja World, hace muchos años, ocurrieron incidentes de bestias con cola en cada una de las grandes aldeas ninja de Ninja World. Sin embargo, desde la aniquilación del clan Uzumaki, la situación de Berserk de Tailetve hasta ha sido mucho menor. ¿Qué hay de malo en esto? Conocido como ambiguo, Mecha Hunrei no tiene forma de saberlo. Pero al menos una cosa es segura, todas estas aldeas ninja obtuvieron sellado jutsu del clan Uzumaki. Si Mecha Hunrei puede dominar el jutsu de sellado del clan Uzumaki, entonces es posible obtener el chakra de la bestia con cola sin dañar a Hinchuriki. En Naruto World, Sealinjutsu tiene un estatus muy alto. La razón por la que Ninja World aparece Hinchuriki es gracias a Sealinjutsu. Sin mencionar a Nine Greakta y Ledveast, incluso Otsutsuki Kaguya, el antepasado de chakra, fue sellado por Sealinjutsu durante mil años. El Amaterasu de Uchiha Itachi es muy poderoso. El fuego de Amaterasu herderá hasta que el objetivo esté completamente agotado antes de extinguirse. Black Zetsu lo llama el ninjutsu de ataque físico más fuerte. Sella el fuego de Amaterasu. Así que Mecha Hunrei está muy interesada en el sellado jutsu, no solo para capturar chakra de Tailletveast, sino también para fortalecer su fuerza. Aprender Sealinjutsu no sucede de la noche a la mañana, y la teoría de Sealinjutsu es muy misteriosa. Muchos ninjas pueden usar Sealinjutsu, pero no pueden decir el principio básico. Y el registro de Sealinjutsu del Uzumaki clan, hay muchas teorías y análisis de Sealinjutsu, que tienen un gran efecto en Mecha Hunrei. Al escuchar el golpe, Mecha Hunrei guardó el pergamino que registraba Sealinjutsu, luego miró hacia arriba y dijo, Adelante. Hunrei Lord, Yashilor está aquí. Dijo respetuosamente un ninja médico. ¿Yuga Yashi? Mecha Hunrei frunció el ceño y preguntó, ¿Qué está haciendo él aquí? Escuché que la esposa de Yashilor estaba a punto de dar a luz. Yashilor trajo a la esposa para verificarlo. Dijo médico nin. Entonces mira, ¿Qué quieres que haga? Preguntó Mecha Hunrei. Yashilor espera que Hunrei Lord, puedes ir allí en persona. Dijo médico nin. Está bien. Mecha Hunrei yashintió y siguió al médico nin a la sala de maternidad. Yashi padre, hola. Mecha Hunrei lo saludó. Aunque Yuga Yashi es la líder del clan Yuga clan, con la fuerza y el estatus de Mecha Hunrei hoy, puede sentarse en pie de igualdad con el otro lado. Pero la edad de Yuga Yashi está ahí, después de todo, ambas partes llamadas Lord estarán más incómodas, por lo que Mecha Hunrei solo puede llamar a la otra parte señor. Es Hunrei. Ven y echa un vistazo. Mi esposa estaba un poco asustada hoy, y no sé si tendrá algún efecto en los niños. Dijo Yuga Yashi, sosteniendo la mano de Mecha Hunrei con ansiedad. Mecha Hunrei al escuchar esto miró a Yuga Yashi y luego asintió. Yuga Yashi vino hoy para comprobar si la esposa era falsa y era verdad para traerse a sí misma. En la impresión de Mecha Hunrei, Yuga Yashi es una persona muy tranquila. Si está nervioso, su expresión inevitablemente será un poco antinatural. No es de extrañar que hoy, la pérdida experta de la generación más joven de Konoha esté agotada. La generación de Mecha Hunrei es solo Mecha Hunrei creciendo. En cuanto a otras personas, incluso si Kaka si quiere estar solo, me temo que necesita un periodo. De tiempo. En comparación con otras personas del mismo año, Mecha Hunrei claramente pertenece a la categoría de malenchores. La batalla con Ninetales hace unos días, la fuerza de Mecha Hunrei es obvia para todos, sumado al prestigio de Mecha Hunrei en Konoha, que también es discípulo de Tsunade, pertenece al linaje Okage, y la posibilidad de convertirse en el quinto Kage. En el futuro es muy alto. En este caso, la atracción de Mecha Hunrei por parte del Clan Yuga también es un pasado. Después de todo, en el Clan Yuga, también hay un Clan Uchiha, que también es un Clan Dojutsu, y los dos clanes se comparan a menudo. En particular, el ex compañero de equipo de Mecha Hunrei, Yuga Kaitai, murió para cubrir a Mecha Hunrei. En este caso, las posibilidades de Mecha Hunrei y de favorecer al Clan Yuga son muy altas. No esperaba que algún día me convertiría en una cidra. Mecha Hunrei sonrió amargamente. Este Clan Ninja solía requerir que Mecha Hunrei mirara hacia arriba, pero hoy Mecha Hunrei es suficiente para atraer la atención del otro lado, e incluso usar la excusa del miedo fetal para acercarse a uno mismo. Dado que el propósito de entender a Yuga Yasi, Mecha Hunrei simplemente revisó a su esposa y luego dijo. Yasi padre, la esposa está en muy buenas condiciones y el feto está creciendo muy saludable. En otros diez días, el niño puede nacer sano. Muy bien. Hunrei, muchas gracias. Tengo un banquete en casa esta noche y espero que el hermano de Hunrei sea glorificado. Dijo Yuga Yasi. No había euforía en su expresión. Obviamente, Yuga Yasi conocía muy bien la situación de su esposa. Y con la fuerza del Clan Yuga, no hay nada tan ridículo como la dama del Clan asustada. Mecha Hunrei reflexionó, asintió con la cabeza y dijo. Muchas gracias Yasi Lord, definitivamente llegaré a tiempo. Eso es bueno. Entonces no te molestes, vete. Yuga Yasi asintió levemente, dijo. En ese momento, el espíritu de Yuga Yasi volvió a su antigua calma. Si Mecha Hunrei no entendiera el verdadero propósito de Yuga Yasi, se estima que realmente se preocuparía por su esposa e hijos. Yasi padre, camina despacio. Mecha Hunrei dijo. Naruto. Mecha Hunrei Capítulo 170. Puedes buscar Mecha Hunrei o Zokage a 100 grados para el último capítulo. Señor Hunrei, finalmente estás aquí. El líder del Clan ha estado esperando durante mucho tiempo. Al llegar a la puerta del Clan Yuga, un ninja Yuga la saludó y llevó a Mecha Hunrei a la casa del Clan Yuga. Yuga Clan es uno de los clanes nobles más antiguos de Konoha, con el poderoso Kekai Genkai Yakugan transmitido de generación en generación, y Gently Fist, una de las sectas de Taijutsu más poderosas de Konoha, conocida como Yuga es la más fuerte de Konoha. Para proteger a Kekai Genkai, el Clan Yuga se divide en la casa principal y la casa sucursal. La casa principal la ha heredado Kekai Genkai Yakugan durante generaciones. Para mantener bien a Yakugan, Branch House necesita mantener su casa principal y Branch House desde una cabeza pequeña. Está a punto de ser un sello maldito, que también es la fuente de las contradicciones internas del Clan Yuga. Pero en comparación con el Clan Uchiha, el Yakugan de Yuga brinda más apoyo, mientras que el Sharingan de Uchiha está más orientado al combate. Entonces, en términos de fuerza de combate individual, el Clan Yuga y el Clan Uchiha tienen una brecha considerable. Yashi Mayor. Por favor siéntate. El juego durante el día era obviamente para otras personas. Meca Junrei y Yuga Yashi sabían que hoy no es solo una comida de agradecimiento, sino una negociación cooperativa entre dos influencias. Además de Yuga Yashi en la sala, hay dos ancianos del Clan Yuga. Después de un breve saludo, finalmente comenzaron a entrar en el tema. Ahora que el señor del cuarto Kage está muerto, la posición de Okage está vacante. Al ver lo que significa el tercer Kage, parece que quiere recuperar el control de los derechos de Konoha. El anciano del Clan Yuga dijo primero. Esta persona se llama Yuga Arumi, la mayor de Yuga Yashi, y tiene un estatus muy alto en el Clan Yuga. Tan pronto como cayeron las palabras, Yuga Yashi y los demás miraron hacia el rostro de Meca Junrei sin dejar rastro, pero Meca Junrei estaba condenado a decepcionarlos, porque Meca Junrei no tenía ningún interés en la posición del Okage. Si Ninja World está en paz después de derrotar a Otsutsuki Kaguya, quizás juegues como un Okage. Pero ahora, todo debe basarse en aumentar la fuerza. No sé mucho sobre la decisión del tercer Okage, dijo Meca Junrei. La posición del Clan Yuga en Konoha es muy vergonzosa. El Clan Uchiha está presionado por la fuerza. En cuanto al estado, está desplazado por el linaje Okage. Si la fuerza del Clan Yuga es muy fuerte, Gyakugan es muy útil para la guerra y el Clan Yuga se ve afectado. La exclusión será más. Aunque Sarutobi Clan también es un Clan Ninja de muchas personas, no es en absoluto Keko y Genkai en sí. En los pocos años que Sarutobi Hiruzen llegó al poder por primera vez, fue oprimido por muchos clanes nobles. Sin embargo, Sarutobi Hiruzen tiene sus propios medios de Nixion, contactando a un grupo de pequeños y medianos clanes como Inoshikacho para luchar contra gran clan como Yuga y Uchiha junto con el prestigio de Sarutobi Hiruzen en Ninja Ordinario, menos que unos pocos años Okage se sentó en el momento adecuado. Hoy, el conflicto de intereses entre las dos partes durante mucho tiempo ya se ha acumulado hasta cierto punto. Si Sarutobi Hiruzen vuelve a tomar la posición de Okage, es inevitable que el Clan Yuga no pueda ingresar al centro del poder de Konoha. El Clan Uchiha tiene al menos una posición en la guarnición de Konoha, y también ha intervenido en la unidad directa de Akage, Ambu, en el futuro. Sin embargo, cuando el Clan Yuga comenzó con la trama de Okage, solo existía como un clan ninja independiente. Konoha ha sido un pueblo durante décadas, y el Clan Yuga ha sido parte de Konoha durante mucho tiempo. Sin embargo, independientemente de los sentimientos de Konoha, donde hay personas, hay ríos y lagos. Con ríos y lagos, habrá varias contradicciones y batallas de intereses. Hunrei, en la generación más joven, tu fuerza es obvia para todos, y también has contribuido a la guerra. Si todavía tienes algunos años, es posible que no tengas la oportunidad de suceder al Quinto Okage. Yuga ya se dijo solemnemente. Para el Clan Yuga, Mecha Hunrei, aunque fuerte en fuerza, es de origen ninja plebeyo y no es en absoluto un equipo confiable. Incluso cuando se convirtió en Okage, tuvo que confiar en su propio prestigio para ordenar al ninja de Konoha. Sin embargo, para los ninjas grandes y pequeños de Konoha, los jóvenes Okages como Mecha Hunrei pueden unirse para competir con el prestigio de Okage. ¿Por qué Namikaze Minato estaba al comienzo de su nombramiento? El tercer Okage ayudó a Namikaze Minato en los asuntos gubernamentales, y su propósito también era ayudar a Namikaze Minato a disuadir al Clan Noble cuando Namikaze Minato no tenía suficiente prestigio. Entonces, ¿qué significa Iasi padre? Preguntó Mecha Hunrei. Si nos postulamos para el Quinto Okage, al Clan Yuga nos gustaría apoyarte, y en Daimyo, el Clan Yuga también puede tener sentido. Dijo Iuga Iasi. Me temo que el tercer Okage se opondrá. Mecha Hunrei dijo. Yuga Clan es diferente de Shimura Danzo. Aunque Mecha Hunrei no está interesado en la posición de Okage, todavía está feliz con la atracción del Clan Yuga. Después de todo, el Byakugan de Yaku Clan es muy poderoso y puede usarse en muchos lugares. También eres discípulo de Lady Tsunade, el tercer Okage debería considerar convertirte en un quinto Okage. Dijo Iuga Iasi. Si tuviera esta oportunidad, por supuesto que no me rendiría. Mecha Hunrei se rió. Luego miró a Iuga Iasi y continuó preguntando. ¿Pero qué es lo que necesitan de mí? Mi hijo nacerá pronto y espero que puedas ser su maestro. Pero... dijo Iuga Iasi. Agua. ¿Eso es todo? Mecha Hunrei dijo sorprendida. Por supuesto. Yuga Iasi asintió, para nada hizo más demandas. Si lo piensas bien, Mecha Hunrei entiende el plan de Iuga Iasi. Hice la disciplina de Mecha Hunrei, así que incluso si entré en el linaje Okage, con este estado, una vez que Mecha Hunrei tomó la posición de Quinto Okage, entonces el clan Iuga naturalmente será en la marea sube, el barco flota, muy entrometido puede hacerse fácilmente. Especialmente en Naruto World, los grilletes entre las personas, además de las relaciones familiares, son más relaciones de compañeros de armas, maestros y discípulos. Si el hijo de Iuga Iasi se convirtió en discípulo de Mecha Hunrei, el vínculo entre las dos personas en el futuro sería suficiente para que Mecha Hunrei prefiriera al clan Iuga. Pero al pensar en la chica obediente de Iuga Inata, Mecha Hunrei tenía dolor de cabeza. Obviamente, este no es un material para ninja. Aunque hay algunos cambios en Iuga Inata después de los exámenes de Chunin, en comparación con Iuga Neji, hay una cierta brecha en el talento inato. Pero Iuga Clan y Mecha Hunrei no quieren darse por vencidos. Este clan tiene una capacidad muy alta para explorar información. Si puede cooperar con Iuga Clan e investigar la información de Tailet Beaste en el futuro, puede dársela a Iuga Clan. Aunque no se puede enseñar bien a Iuga Inata, puede caer en el título de generación más joven, pero en comparación con los beneficios obtenidos, estos son obviamente insignificantes. Además, hay una cierta introducción al puño suave del clan Iuga en el trabajo original, junto con la propia comprensión de Taijutsu de Mecha Hunrei, es posible que no pueda esculpir la madera muerta de Iuga Inata. Si prometo. Mecha Hunrei dijo con una sonrisa. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Naruto. Mecha Hunrei capítulo 171. Puedes buscar Mecha Hunrei y Ozo Kage a 100 grados para el último capítulo. Recogí a un discípulo barato y me puse en línea con Iuga Clan. Mecha Hunrei a veces no puede evitar preguntarse si pisé la mierda esta vez cuando salí esta mañana, o si fue puramente natural e inofensivo. Sin embargo, después de todo, las dos partes solo establecieron inicialmente una cooperación y aún no pueden confiar plenamente el uno en el otro. A continuación, Mecha Hunrei debe continuar mostrando una gran fuerza y obtener un mayor prestigio, a fin de establecer la confianza en el Clan Iuga para que el Clan Iuga pueda continuar apoyando a Mecha Hunrei. Después de regresar a casa, Mecha Hunrei analizó brevemente los recursos naturales que puede usar actualmente. Como discípulo de Tsunade, Mecha Hunrei tomó el control del Hospital de Konoha. Estableció una conexión con el Clan Uchiha basada en el secreto de Mangekyo Sharingan. Además, estableció una cooperación con Shimura Danzo con la condición de estudiar células Ferskage. Ahora también ha obtenido el apoyo del Clan Iuga. Inconscientemente, Mecha Hunrei ya tiene una cantidad considerable de recursos naturales en Konoha. Si Mecha Hunrei puede controlar por completo estas influencias, esta energía será suficiente para competir con el tercer Okage e incluso levantar gradualmente los derechos de Okage. Después de todo, el prestigio de Mecha Hunrei entre los ninjas plebeyos es solo ligeramente inferior al del tercer Okage. Sin embargo, esto es obviamente difícil de lograr. Ya sea el Clan Uchiha o el Clan Iuga, en el análisis final, es solo el interés lo que es todo. Shimura Danzo incluso está usando a Mecha Hunrei, e incluso conspira contra Mecha Hunrei en su corazón. Y Mecha Hunrei ahora tiene las ventajas de la identidad del linaje Okage, la gran fuerza y... El prestigio que no es inferior al de Sanin. Estas ventajas son la razón por la que Yuga Clan es optimista con Mecha Hunrei. Pero para Mecha Hunrei, su mayor ventaja es dominar la información de Naruto World. Ya sea la habilidad del experto en Ninja World o el desarrollo de la trama, todos estos son información extremadamente importante. Si puede hacer un buen uso de él, definitivamente puede convertirlo en beneficios. Ya sea la cooperación con Shimura Danzo o la cooperación con Uchiha Mil Crane, esta información es inseparable. Incluso visitar a Tsunade y seguir a Orochimaru se basó en el uso de información. Con estos recursos naturales en la mano, Mecha Hunrei necesita planificar bien el futuro para obtener mayores beneficios. El segundo día, Mecha Hunrei estaba estudiándose al Injutsu en la oficina. Escuchó el silbido de un águila que salía por la ventana, giró la cabeza y vio al águila gris flotando sobre Konoha, duiteando constantemente en su boca. ¿La asamblea de Honin? Mecha Hunrei adivinó en secreto que el tercero Kage convocó a la asamblea de Honin en ese momento, lo que obviamente era un gran problema. En este momento, Konoha acaba de tener un robo de nueve colas, y lo más probable es que otras aldeas ninja hayan tomado medidas contra Konoha. Pensando en esto, Mecha Hunrei simplemente abrió la ventana y saltó, corriendo hacia la residencia Okage. Al entrar en la sala de conferencias, vi que Honin, que todavía estaba en el pueblo de Konoha, casi había llegado. Mecha Hunrei encontró un lugar para sentarse y esperó en silencio a que comenzara la reunión. No pasó mucho tiempo para que Tiro do Kage, Utatane Koharu, Mitokado Omura, Shimura Danzo cuatro personas se unieran, y para reunir a estas cuatro personas más poderosas de Konoha, estaba claro que algo había sucedido, y todos los ninjas estaban serio y serio. Adivina en secreto lo que pasó. Acabo de recibir noticias, Eden Cloud Village ha organizado una gran cantidad de ninjas en la frontera de Land of Fire, e incluso algunos de ellos han ingresado al territorio de Land of Fire. Quiero volver a encender mientras Konoha fue invadida por guerra de nueve colas. Hoy, reunimos a todos para discutir la acción que agregamos a Konoha. Solo sentándose, el tercero Kage anunció directamente el tema de la reunión. Eden Cloud Village una vez más declaró a Konoha en guerra, lo que obviamente no es lo que Konoha quiere ver. Especialmente, Konoha acaba de pasar unos años de paz. No esperaba comenzar una guerra con Eden Cloud Village nuevamente. Muchos ninjas están cansados... de la guerra. Sin embargo, está relacionado con la seguridad de Konoha y Land of Fire. Incluso si ya no quieres comenzar una guerra, una vez que comience Eden Cloud Village, Konoha tendrá que contraatacar. Este movimiento de Eden Cloud Village es solo para probar la respuesta de Konoha. Nosotros, Konoha, acabamos de cerrar Ninetiles y la aldea también se está reconstruyendo. Si somos más débiles que Eden Cloud Village en este momento, otra ninja village definitivamente no lo dejará ir. Esta oportunidad de golpear a Konoha el cerebro de Konoha analiza Nara Shikaku. Así es. Shimura danzo al escuchar esto inmediatamente apoyó. ¿Cuándo ha sido débil Konoha desde que se estableció la aldea? Dado que Eden Cloud Village quiere probar la respuesta de nuestra Konoha, entonces no podemos decepcionarlos, para que no digan que Konoha tiene miedo de Eden. Cloud. Sugiero enviar tropas para repeler a los ninjas de Eden Cloud Village, para que no se atrevan a cometer Konoha nuevamente. Shimura danzo está completamente de pie y hablando sin dolor de espalda. Una vez que las dos aldeas comiencen a luchar, Ambu del linaje Okage y una gran cantidad de ninjas plebeyos lucharán en primera línea. En cambio, Root en manos de Shimura danzo puede ser excluido. La guerra ninja de Konoha es una prueba de la fuerza de Okage, y Shimura danzo es la raíz de Konoha. Solo necesita resolver en secreto esas amenazas a Konoha. En cuanto al lado positivo, tiene a Okage para resolverlo. Por supuesto, Shimura danzo estaría feliz de hacerse cargo si el tercero Okage estuviera dispuesto a dejar que Shimura danzo comandar la batalla. Después de todo, participar en la guerra frontal significa que puedes ganar prestigio y obtener materiales en la guerra. Mientras puedas ganar la guerra, definitivamente es un negocio estable. Desafortunadamente, el tercero Kage nunca permitirá que Shimura danzo aparezca en el lado positivo. Incluso Honinaki, muchas personas solo piensan que Shimura danzo es un anciano honorario sin derechos. Shikaku tiene razón. Desde la manifestación en Eden Cloud Village, si no respondemos en absoluto a Konoha, definitivamente hará que otros ninja villajes se asomen. El tercero Kage ignoró por completo las palabras de Shimura danzo, pero para evitar que la contradicción entre los dos países profundice un paso más, solo necesitamos establecer una línea defensiva debajo de la frontera, menos de dos, no debemos entrar en conflicto con Eden Cloud Village. Konoha es simplemente pacífico, y queremos asegurarnos de que la paz pueda continuar. Hiruzen, eres demasiado ingenuo. Shimura danzo al escuchar este desdén. ¿Crees que no nos atacaremos si no atacamos Eden Cloud Village? La guerra es inevitable. En lugar de una defensa pasiva, es mejor atacar. Ahora que la guerra aún no ha ocurrido, debemos tratar de evitar la guerra y resolver los conflictos de una manera relativamente suave. Dijo el tercero Kage con indiferencia. Para ser justos, Mecha Hunrei en realidad está más de acuerdo con Shimura danzo. Eden Cloud Village dejó en claro que es necesario investigar la verdad y la realidad de Konoha. Tal vez cuando comience, en lugar de esperar a que Eden Cloud Village comience primero, es mejor comenzar primero. Pero el tercero Kage también es considerado para la vida de Konoha ninja. Después de todo, una vez que ocurre una guerra, la muerte y las lesiones son inevitables, y nadie quiere ver a Konoha sufrir grandes bajas. Tirdo Kage y Shimura danzo aman a Konoha en sus corazones, pero mientras Tirdo Kage ama a Konoha, también ama a todos en este pueblo. Este es el incomparable Shimura danzo, y también la razón por la cual Shimura danzo siempre es dominado por el tercero Kage. ¿No quiere el tercero Kage ir a Eden Cloud Village? Definitivamente quiero pelear, esto es casi intimidado por otros. Pero no digo. Tirdo Kage colocó una línea defensiva en la frontera de Land of Fire, ¿no entraría realmente en conflicto con Eden Cloud Village? Incluso si Konoha ninja no provoca al otro lado, Eden Cloud Village definitivamente provocará a Konoha. Luego está la guerra. Pero Tirdo Kage ha dispuesto una línea defensiva, que puede resistir completamente la ofensiva de Eden Cloud Village. En primer lugar, el tercero Kage recordaba una buena reputación que amaba la paz y no dañaba el prestigio de Konoha. Comparado con el golpe directo de la propuesta de Shimura danzo, los medios fueron obviamente más brillantes. Si Tirdo Kage es un político calificado, entonces Shimura danzo es un líder de pandillas. Hay una gran brecha entre la tolerancia de los dos. Naruto. Mecha Hunrei capítulo 172. Puedes buscar Mecha Hunrei o Tirdo Kage a 100 grados para el último capítulo. ¿Medios moderados? ¿Crees que Eden Cloud Village lo aceptará? Shimura danzo, escupiendo ira, dijo. Todos pueden ver cuál es su visión. Los medios moderados solo pueden debilitar al enemigo y no hacer nada en absoluto. La paz no llega fácilmente. Antes de que comience la guerra real, creo que deberíamos tratar de ponernos en contacto con Eden Cloud Village para evitar la guerra. Si Eden Cloud Village va a la guerra por su cuenta, Konoha no debe ser pisoteado. Dijo el tercero Kage solemnemente. Señor Okage. Al ver a las dos personas luchando, Mecha Hunrei se levantó y dijo. Creo que lo que tú y danzo el der han tenido sentido, Eden Cloud Village dejó en claro que es solo ahora que no podemos descubrir la verdad de nuestra Konoha, eso es todo. Pero después de todo, Cloud Ninja ha entrado en la tierra de Land of Fire. Si quieres mantener la seguridad de Land of Fire, el conflicto con Eden Cloud Village ya es inevitable. En términos de edad, Mecha Hunrei no se puede mezclar con Commander de todos modos, pero mientras Konoha y Eden Cloud Village vayan a la guerra, el equipo médico Ninde Konoha y el experto Keatur de Aiden Cloud Village no se pueden separar de Mecha Hunrei. En términos de calificaciones, tal conferencia de Honin no ha podido hablar con Mecha Hunrei, pero en términos de fuerza y... estatus, nadie puede ignorar el discurso de Mecha Hunrei. Al escuchar las palabras de Mecha Hunrei, el tercero Kage frunció el ceño ligeramente. Aunque Tirdokage siempre ha defendido la resolución pacífica del conflicto entre los dos países, Eden Cloud Village ha entrado en la línea defensiva de Land of Fire después de todo. Tirdokage no ha mencionado este punto en este momento, está claro que quiere ser conversaciones de paz amistosas, pero en secreto tomó la iniciativa. En incidentes anteriores, el tercero Kage no hizo tales cosas, y esos métodos de vergüenza fueron realizados por Shimura Danzo, mientras que el tercero Kage continuó manteniendo su rostro amable. Al ver la expresión del tercero Kage, Mecha Hunrei se rió y continuó. También podríamos hacer una declaración primero y dejar que Eden Cloud Village tome la iniciativa de retirarse del territorio de la Tierra de Fuego. Un paso más debilita a Eden Cloud Village y hace que Eden Cloud Village débil. Atacamos activamente, y luego emboscamos en secreto, emboscamos a las tropas de Eden Cloud Village. Mecha Hunrei tomó la iniciativa de hablar, por supuesto, no para provocar al tercero Kage, sino para expresar su estrategia en la opinión del tercero Kage. Si se implementa esta táctica, el tercero Kage aún puede mantener su reducción de amante de la paz, pero una vez que comience la guerra, Konoha puede aprovechar rápidamente la oportunidad y golpear a Eden Cloud Village sin estar preparado. Yuga y Ashi ahora está al margen. La sugerencia de Mecha Hunrei también puede demostrar que, además de una gran fuerza, su mente tampoco es débil, lo que fortalece la confianza del clan Yuga en sí mismo. Al ver que todos se sintieron atraídos por sus propias palabras, Mecha Hunrei continuó. Por supuesto, además de hacer una declaración, tenemos que dar un paseo para salir y demostrar que Konoha sigue siendo fuerte. Si Eden Cloud Village se retira de Land of Fire, entonces la guerra es natural desaparecida. Pero si Eden Cloud Village continúa provocando, o incluso un paso más allá de la invasión, podemos confiar en el terreno de Land of Fire para emboscar a Cloud Ninja. Al escuchar la estrategia de Mecha Hunrei, el tercero Kage asintió con la cabeza y preguntó, Ambush Cloud Ninja, lo primero que debe hacer es obtener información. Si no puede captar el tiempo, dejará que Cloud Ninja entre en la Tierra del Fuego. ¿Quieres alguna vez Ashi? Información, puedo usar Flying Thunder God Hutsu. Mientras haya movimiento en Eden Cloud Village, puedo transferir información instantáneamente a Konoha. Mecha Hunrei dijo, Además, después de ingresar al modo sabio, puedo pasar el sentido natural, al observar los movimientos de Eden Cloud Village desde la distancia, nunca se encontrarán. Hunrei. ¿Puede Sagemod realmente monitorear Eden Cloud Village desde la distancia? Preguntó Narashikaku. ¿Sí? En modo sabio, mi poder sensorial puede cubrir todo Konoha, incluso más lejos. Mecha Hunrei ya sintió, dijo, mientras también mostraba un músculo al clan Yuga, la habilidad sensorial de la Ozi no es peor que la de Tubyakugan. El poder sensorial del modo sabio, no se puede considerar como información importante, en lo que respecta a los detalles de Konoha, debe haber sido registrado durante mucho tiempo. Después de todo, Senju Ashirama ha usado el modo sabio. En términos del temperamento de Senju Ashirama, estas cosas deben registrarse. Ahora que Tiro Do Kage conoce algunas de las características del modo sabio, Mecha Hunrei anunció de manera proactiva que no se pueden considerar las capacidades del modo sabio, pero también puede demostrar que no tiene egoísmo por Konoha. También estoy de acuerdo con la estrategia de Hunrei, pero tenemos que distribuir algo de información y debemos organizar dos líneas defensivas brillantes y oscuras en la frontera. Nara Shikaku dijo, La línea defensiva en la superficie brillante se usa para seducir al enemigo, en secreto. La línea defensiva se usa para emboscadas. Puedo cooperar con Inoichi en la transmisión de información, pero al monitorear Eden Cloud Village, tengo que confiar en Hunrei. Y el clan Yuga. Estoy bien. Mecha Hunrei dijo. Estamos bien. Dijo Yuga y Ashi. La estrategia de Mecha Hunrei solo puede hacer que Eden Cloud Village no pueda comprender la realidad de Konoha, pero la estrategia de Nara Shikaku es atraer activamente al enemigo para que profundice y luego embosque al otro lado. Aunque solo se modifica ligeramente en la estrategia de Mecha Hunrei, es suficiente para ilustrar la astucia del otro lado. Bueno, eso creo. Utatane Koharu y Mitokado Omura intercambiaron una mirada y comenzaron a hablar. HMPH. El rostro de Shimura Danzo siempre ha sido negro, primero suprimido por el tercero Kage, y luego la estrategia de Mecha Hunrei también es beneficiosa para el tercero Kage. Después de todo, en el lado positivo, Mecha Hunrei sigue siendo miembro de la familia o Kage. Cuanto mejor sea Mecha Hunrei, más personas recordarán la contribución de la predicación y enseñanza del tercero Kage. Shimura Danzo dijo que el bebé se siente mal. Dado que todos no tienen opiniones, siga a la estrategia de Hunrei y Shikaku. La reunión de hoy figura como el máximo secreto de Konoha, y nadie puede transmitirla. El tercero Kage finalmente tomó la decisión. ¿Sí? Ninja respondió rápidamente. Hunrei, Shikaku, ustedes dos, quédense y discutan cómo se implementará este plan. Dijo el tercero Kage. ¿Sí? El despliegue específico de la operación fue básicamente planeado sólo por Narashikaku. Vida anterior de Mecha Hunrei aunque he visto algunas películas de guerra y dramas de televisión, sólo conozco las estrategias generales de algunas tácticas, pero cómo implementarlas, Mecha Hunrei es ambiguo. Pero Narashikaku digno de es el padre de Narashikamaru de I-200. Sólo un pequeño arreglo, toda la estrategia se ha demostrado completamente. El primero es atraer al enemigo para que profundice, condenando a Eden Cloud Village en la superficie y colocando una línea defensiva débil en la frontera de Land of Fire, y luego difundiendo las noticias en Ninja World, demostrando que Konoha todavía está muy poderoso, y Nine Tails no le dio a Konoha pérdidas. Pero en secreto, Konoha envió una gran cantidad de ninjas para emboscar la frontera. Mientras Eden Cloud Village atacara a Konoha, la línea defensiva en el lado positivo colapsaría rápidamente. Al mismo tiempo, el ejército de Eden Cloud se introdujo en el círculo de emboscada establecido de antemano, y llegó Eden Cloud. Un golpe bienvenido. A lo largo de la estrategia, Mecha Hunrei usará el sentido natural del modo sabio para monitorear Eden Cloud Village y cooperará con Mecha Hunrei para monitorear, también hay varios Yuga Clan Honin. El equipo de monitoreo monitorea el movimiento de Eden Cloud Village las 24 horas del día. Una vez que Eden Cloud Village envía tropas, Mecha Hunrei usa inmediatamente Flying Thunder God Hutsu para devolver la información, y Narashikaku comenzará a desplegar toda la emboscada. Si esta estrategia tiene éxito, Konoha puede al menos atrapar a la vanguardia de Eden Cloud Village para atrapar todo en una sola red. Naruto. Mecha Hunrei capítulo 173. Puedes buscar Mecha Hunrei o Focage a 100 grados para el último capítulo. La situación básica es así, todos están listos para salir. Frente a la puerta de Konoha, Narashikaku explicó brevemente el contenido de la batalla y luego saludó con decisión, llevando a Hunrei y Konoha Ninja a la frontera. Tan pronto como hace dos días, el alto nivel de Konoha protestó contra Eden Cloud Village. Si Eden Cloud Village no se retira a Cloud Ninja en el territorio de Land of Fire, Konoha tomará medidas enérgicas. Eden Cloud Village está a cargo del cuarto Raikage. Es una persona fuerte e irritable. Ignoró las protestas de Konoha y reunió a un gran número de ninjas en la aldea. Una vez que la investigación revele la verdad de Konoha, Fo Raikage hará la declaración de guerra de Konoha. Nine Tails fue sellado en el interior del cuerpo de un bebé, y Eden Cloud Village desconocía esta información. Nine Tails Hinchuriki es un bebé, lo que significa que Nine Tails Hinchuriki no puede aparecer en el campo de batalla. Y Eight Tails Hinchuriki Killer B de Eden Cloud Village, y Dos Hinchuriki Yujito Nii, ya han obtenido una comprensión preliminar de Tilead B hasta a través del entrenamiento de la cascada real. En particular, Eight Tails Hinchuriki Killer B, y se hizo amigo de Eight Tails, puede usar el poder de Eight Tails sin escrúpulos. Dos Hinchuriki de Eden Cloud Village es la confianza de Eden Cloud Village. En comparación con Eden Cloud Village, Konoha en este momento puede describirse como un talento marchito. Sanin se fue uno tras otro, el cuarto Okage Namikaze Minato murió, y el único experto en nivel Kage que quedaba en Konoha era el tercer Okage, y quizás algunos ninjas mayores. Ante tal Konoha, el cuarto Raikage estaba extremadamente emocionado de tomar una decisión de guerra. Si no hubiera sido detenido a la fuerza por el alto nivel de Eden Cloud Village, me temo que Eden Cloud Village y Konoha ya habrían comenzado una guerra. El cuarto Raikage está decidido a hacer la guerra y apoderarse de las tierras y suministros estratégicos de Land of Fire. Sin embargo, el alto nivel de Eden Cloud Village sugirió que la verdad y la realidad de Konoha deberían aclararse primero. Después de todo, a excepción de Orochimaru en Sanin, eran desertores, y Hiraiya y Tsunade estaban saliendo de la aldea. Si se lanzan a la guerra, los dos podrían regresar y aparecer en el campo de batalla. Fue por esta decisión que Cloud Ninja irrumpió en Land of Fire. Las violaciones territoriales son sin duda motivo de humillación. Ante las violaciones territoriales, la reacción de Konoha también afectará la próxima decisión de Eden Cloud Village. Si Konoha envía directamente a ninjas y Eden Cloud Village a luchar entre sí, tal vez ambos bandos se contengan gradualmente porque les importa la fuerza del otro bando. Pero si la respuesta de Konoha es un poco más débil, es probable que Eden Cloud Village libre una guerra a gran escala contra Konoha. El secuestro de Yuga Inata ocurrió en la obra original. Es decir, desde el final de la batalla de Namikaze Minato contra A, Eden Cloud Village y Konoha suspendieron temporalmente la pelea, y luego Yuga Inata fue secuestrada. En los años intermedios, Konoha y Eden fueron secuestrados. Cloud Village continúa chocando. No fue hasta que Konoha entregó el cuerpo de Yuga y Zashi que dos Great Ninja Village firmó oficialmente un acuerdo de paz. Sin duda, esto es humillante para Konoha, pero en ese momento el talento de Konoha estaba disminuyendo, y el experto de la aldea, ninguna generación más joven lista para hacerse cargo de la generación anterior, era de hecho una fuerza que no competía con Eden Cloud Village. Sin embargo, Konoha es diferente ahora. Gracias a Mecha Hunrei, Nineta Hills no causó mucho daño a Konoha. Además de la muerte de Namikaze Minato, la fuerza de combate de Konoha permaneció en el momento de la tregua en Eden Cloud Village. En términos de expertos, Mecha Hunrei también se ha cambiado a modo sabio y la fuerza ha aumentado considerablemente. Ahora Konoha tiene la confianza para luchar contra Eden Cloud Village. Sin embargo, debido a que Mecha Hunrei propuso la estrategia de mostrar al enemigo débil e incitar al enemigo a profundizar, Konoha al principio no se mostró demasiado fuerte, y un ninja de Hunrei dirigido por Narashikaku acababa de armarse en la tierra de, frontera de fuego. Cloud Ninja que ingresa al territorio de Land of Fear no ha sido expulsado. Al mismo tiempo, el alto nivel de Konoha también ha brindado a Eden Cloud Village información sobre Mecha Hunrei a través de algunos canales especiales. Aprende Flying Thunder God Hutsu, Erredo Chakra Enance de Strength Boxing de Tsunade y Medical Ninjutsu, y la fuerza no es menos poderosa que Namikaze Minato. El punto más importante es que Mecha Hunrei solo tiene menos de 10 años este año. Al enterarse de la información de Mecha Hunrei, el cuarto Raikage se estaba riendo por dentro. Pen. Un puñetazo destrozó el escritorio frente a él, y el cuarto Raikage gritó. ¿Es el único experto en Eden Leaz Village el único Mecha Hunrei? Sarutobi Iruzen quiere que este chico peludo venga a nosotros con Eden Cloud. Batallas de Village. Envíe el orden e inmediatamente ataca Tierra de Fuego. Señor Raikage. El secretario de Raikage, Abuyi, empujó los lentes con atención y luego dijo en serio. Según la información que obtuvimos, este Mecha Hunrei había liberado a Trey, y Niden Mist Village Tails, quien trabajó con Namikaze Minato para bloquear las 5000 fuerzas ninja en Eden Stone. El pueblo no debe ser subestimado. H.M.P.H. ¿Hasta qué punto una pequeña muñeca de 10 años puede ser tan poderosa? Konoha no es realmente nadie. Esto es un regalo del cielo. Vamos a Eden Cloud Village a vencer a Konoha de una sola vez. Cuarto Raikage gruñó. Y aún no hemos descubierto el paradero de las dos personas Tsunade y Hiraiya. Una vez que comience la guerra, estas dos personas pueden regresar para apoyarlos, dijo Mabuyi. H.M.P.H. El cuarto Raikage escuchó el jadeo de esta ira que escupe por un momento y luego dijo enojado. No me dejes esperar demasiado. ¿Sí? En comparación con la investigación secreta de Eden Cloud Village, Konoha también está ocupada. Una semana después de que Nara Shikaku se llevara el primer lote de ninjas, más de 3000 ninos en Konoha, ya sea de forma en cubierta o en secreto, usaron la cubierta como una cubierta, dejando que Konoha llegara en secreto al frente y acecharon en secreto. Land of Fire como campo de juego de Konoha, Konoha conoce los alrededores de Land of Fire, planea una emboscada en Land of Fire y puede hacerlo con los ojos cerrados. En este periodo de tiempo, Konoha también difundió continuamente la noticia de que Hiraiya y Tsunade habían regresado a la aldea en secreto. Aunque nadie ha visto a estas dos personas aparecer en Konoha en persona, esta noticia también debe ser tomada en serio por Eden Cloud Village. Konoha legendario de Sanin es extremadamente famoso en Ninja World. Hiraiya, Orochimaru y Tsunade han experimentado la segunda guerra mundial Shinobi y la tercera guerra mundial Shinobi del mundo ninja como comandante, y también son fuertes expertos en el nivel Kage en fuerza. Pueden competir contra un villaje Kage. Comparado con Sanin, la reducción de Mecha Hunrei es más porque tiene menos de 10 años y es conocido como Ninja World bajo el nombre de genio. Para esos verdaderos expertos, aún no se han identificado con la identidad de experto de Mecha Hunrei. En este caso, mientras Tsunade y Hiraiya no regresen a Konoha, Eden Cloud Village se atreve a librar una guerra. Y la adoración de Konoha ninja por Mecha Hunrei solo puede hacer que Eden Cloud Village piense que los talentos de Konoha se están muriendo. Ya no es Konoha, que era conocido como Ninja Worlds no. Un Great Ninja Village. Debido a que la batalla de Mecha Hunrei con Nine Tales fue sellada por Tirdokage, nadie puede pasarla a menos que la batalla con Eden Cloud Village haya terminado. Frontera de Tierra de Fuego. Nara Shikaku dirigió a un Ninja Hunrei para establecer un campamento y enfrentarse a Eden Cloud Village. La guerra estalló. Naruto. Mecha Hunrei Capítulo 174. Puedes buscar Mecha Hunrei o Fokage a 100 grados para el último capítulo. Desde la escritura hasta el presente, muchos críticos de libros en el área de reseñas de libros han sugerido que el protagonista puede tomar ninjutsu de creación propia. Permítanme hablar primero sobre mis puntos de vista sobre el ninjutsu de creación propia. Ninjutsu es sin duda misterioso. El ninjutsu de creación propia requiere mucho conocimiento como base. El protagonista no tiene clan y solo puede aprender de los demás poco a poco. Y confiar en la trama de trabajo original para ganar fuerza es la forma más fácil. Si las tramas posteriores lo necesitan, después de que el protagonista tenga suficiente base teórica, debería ser ninjutsu de creación propia. Lo anterior. Dentro de la habitación, Mecha Hunrei inyectó un vial de citotoxicidad en el interior del cuerpo con una jeringa. Esta es la tercera inyección de citotoxicidad de Mecha Hunrei. En comparación con las dos inyecciones anteriores, esta inyección es ligeramente menor. Después de casi tres años de fusión, las células FERS-KG de Mecha Hunrei dentro del cuerpo tienen un cierto grado de ajuste con sus propias células. Las células de los primeros KG tienen enormes fuerzas vitales, y estas fuerzas vitales cambiarán poco a poco al físico de Mecha Hunrei. Las células humanas tienen una fuerte adaptabilidad, tanto a los virus como a las drogas. La adaptabilidad de este tipo de células es la clave de la fusión de las células FERS-KG. En lugar de fusionarse, es mejor dejar que las células FERS-KG cambien sus propias células hasta que sus propias células ya no rechacen las células FERS-KG, y la fusión de las células FERS-KG esté básicamente completa. Al examinarse a sí mismo, Mecha Hunrei especula que puede tardar de 4 a 5 años en fusionar las células de FERS-KG. Este es un proceso largo y Mecha Hunrei solo puede esperar. Pero vale la pena la espera en comparación con los beneficios de incorporar celdas FERS-KG. Empaque 3 botellas de citotoxicidad en la bolsa de herramientas Ninja. Mecha Hunrei se toma un breve descanso antes de dirigirse hacia la puerta de Konoha. Han pasado más de 3 meses desde el conflicto fronterizo con Eden Cloud Village. En el 49 de enero de Konoha, Eden Cloud Village parecía haber explorado la verdad y la realidad de Konoha. De la información interceptada por el alto nivel de Konoha, era de la práctica de Eden Cloud Village con Konoha. No debería pasar mucho tiempo para verte de nuevo. Entonces Mecha Hunrei también debe partir. Junto con Mecha Hunrei, hay 3 Yuga Clan Honin, incluido Yuga y Zashi. Un equipo de investigación de 4 personas monitoreará el ejército de primera línea de Eden Cloud Village las 24 horas del día. Eden Cloud Village tiene 3 Hunrei Cloud Ninja en la frontera de Land of Fire. Aunque el número no es grande, esta es solo la vanguardia de Eden Cloud Village. Una vez que Eden Cloud Village decida ir a gran escala con Konoha, el ninja restante llegará al frente en poco tiempo. Durante estos meses, Eden Leaz Village también redujo el número de misiones, movilizando cerca de 10.000 tropas ninja en la aldea. Además de dejar una parte de la aldea de guardia, alrededor de 7.000 ninjas pueden apoyar la línea del frente en cualquier momento. Cuando Mecha Hunrei llegó a la puerta de Konoha, Yuga y Zashi y otros 3 Yuga Clan Honin, habían estado esperando durante mucho tiempo. Estas 3 personas son la casa sucursal del Clan Yuga. La casa principal es básicamente menos de 10.000. No participarán en la misión de guerra. Durante la batalla con Eden Mist Village, se llevaron a los miembros de la casa principal Yuga. Este incidente fue bloqueado por el Clan Yuga. No mucha gente lo sabía. Pero esto también hace que la gente de la casa principal sea más cautelosa. Todas las misiones peligrosas son realizadas por la gente de Branch House. La casa principal, como controladora del Clan, disfruta de los frutos traídos por la casa sucursal. El sistema de la casa principal de la casa rama del Clan Yuga, aunque puede proteger efectivamente a Kekei Genkai y permitir que el Clan participe en la guerra de Konoha en el extranjero, ha ganado prestigio, pero de hecho es un poco cruel para la gente de la casa rama. Izashi Sr., Hiron Sr., Yun, Tokugawa Sr., esperen mucho tiempo. Mecha Hunrei dijo. Estamos aquí también. Dijo Yuga Izashi. Vamos. Mecha Hunrei dijo. Contenido de la misión todo el mundo ha estado despierto hasta Mecha Hunrei como capitán, pero la misión es realmente muy fácil. Las 24 horas del día, cada persona es responsable de monitorear durante 6 horas. Tal vez una misión de 6 horas sea una carga pesada para Gyakugan, pero es muy fácil para Mecha Hunrei. Mecha Hunrei ni siquiera necesita usar Senjutsu Chakra almacenado en Seyojin, siempre y cuando se siente en el modo sabio de entrenamiento en el suelo y selle el Senjutsu Chakra en Seyojin, puede monitorear virtualmente el movimiento de Cloud Ninja. Al comienzo de la reunión de Honin, la razón por la que propuso ejecutar la misión con el Clan Yuga fue por la relación de cooperación que acababan de acordar las dos partes. Sin duda, esta es una excelente oportunidad para obtener hazañas militares, y es solo una misión de vigilancia, sin mucho riesgo en absoluto. ¿Hunrei, qué tan confiado estás con esta guerra? Yuga Izashi preguntó. ¿Konoa casi puede ganar? Mecha Hunrei dijo con indiferencia. ¿Casi? Yuga Izashi frunció el ceño. El Clan de Konoha, aunque lucha por el poder y se gana el uno al otro, siempre puede estar unido cuando sale. En comparación con otras ninja villajes en Ninja World, el entorno y el sistema de Konoha son más cómodos. Después de vivir en Konoha durante mucho tiempo, tendrán sentimientos por este pueblo. Luchar por el poder es solo para obtener más, de eso es todo en esta gran familia. Eh, reflexionó Mecha Hunrei, dijo. Erradique la información que tenemos. Si el cuarto Raikage y el Hinchuriki de ocho colas aparecen juntos, es posible que no sea un oponente, pero si solo aparece uno, todavía puedo lidiar con eso. Habiendo dicho eso, Mecha Hunrei señaló su frente. Para los ninjas comunes, no lo miro incluso si hay muchas personas. Eso es. Yuga Izashi asintió y dijo. Puede estar seguro. Si no tengo absoluta confianza, ¿cómo puedo proponer una estrategia en la reunión de Honin? Mecha Hunrei dijo con una sonrisa. De hecho, todavía tengo una idea, no sé qué pasará si lo hago. Oh. ¿Cuál es la idea? Yuga Izashi preguntó. Eden Cloud Villaje tiene solo 3.000 personas en la línea del frente. Cuando actúen, los derrotaré solo. Mecha Hunrei dijo con frialdad. ¿Tú, estás solo? Yuga Izashi al escuchar esto dijo sorprendido, pero no demasiado sorprendido, después de todo, esto solo puede ser una broma, si es verdad, entonces es demasiado aterrador. ¿Sí? Mecha Hunrei susurró en voz baja, y luego los dos grupos se concentraron en su camino y no dijeron nada. Hoy, Mecha Hunrei necesita una gran batalla para mostrar su fuerza a todo el mundo ninja. Una fuerza fuerte no solo puede disuadir a otros ninja villajes, sino también a aquellos en Konoha que quieren hacer algo con Mecha Hunrei. Una vez que Mecha Hunrei repele a 3 Hunrei Cloud Ninja solo, Eden Cloud Villaje no solo debe considerar la relación futura con Konoha, incluso el tercero Kage, Shimura Danzo y los demás, sino que también debe considerar qué actitud debe enfrentar en el futuro. Para Mecha Hunrei. Cuando una persona es lo suficientemente fuerte como para ignorar el número, entonces la persona puede lograr una paridad con influencias importantes. Mecha Hunrei no podría hacerlo si solo fuera el modo sabio. Sin embargo, Jinseal contiene una gran cantidad de Senjutsu Chakras. Estos Senjutsu Chakras son suficientes para apoyar a Mecha Hunrei durante mucho tiempo. Solo muestra los pros y los contras de una fuerza fuerte, debes pensarlo. Naruto. Mecha Hunrei Capítulo 175. Puedes buscar Mecha Hunrei y Ovo Kage a 100 grados para el último capítulo. Frontera de Tierra de Fuego. Temprano en la mañana, el resplandor del sol simplemente derramó la tierra y la temperatura del suelo se calentó gradualmente. ¿Hay algún movimiento de esos niggas en Eden Cloud Village? Yuga Xiangyun se frotó los ojos soñolientos y preguntó con un poco de ansiedad. Mecha Hunrei y los demás han estado monitoreando a las tropas de primera línea de Eden Cloud Village durante 10 días, pero Eden Cloud Village ha estado en silencio. Aunque Eden Cloud Village ha estado clamando, ha sido muy comedido, para nada. Acción. Pero en secreto, las dos aldeas ninja se han enfrentado innumerables veces, y la tasa de bajas ninja ha llegado a varios cientos de personas. Mecha Hunrei salió del modo sabio, se levantó del suelo, se frotó las piernas doloridas y dijo. Tal vez estén esperando, ¿verdad? Desde el punto de vista de la información, este día no será largo. Corten. No es divertido. Yuga Xiangyun se quejó, luego sella con una mano, se vuelve contra Byakugan y lanza vigilancia a las tropas de Eden Cloud Village. Aunque Yuga Xiangyun es una ninja femenina, no tiene la tranquilidad del clan Yuga. En cambio, en los huesos, revela la postura furiosa de lucha, y no puede esperar para comenzar una guerra con Eden Cloud Village. Mecha Hunrei se hizo a un lado para acostarse en una gran roca y descansó, solo vio el cielo sin nupes de 10.000 li, frunció el ceño y comenzó a hablar. ¿Dices que Eden Cloud Village está esperando que cambie el clima? ¿Clima? Yuga y Zashi al escuchar esto miró hacia el cielo, y luego un corazón sobresaltado gritó. ¿Están esperando días lluviosos? Es muy posible. Mecha Hunrei ya sintió y dijo. El trueno se puede transmitir en el agua. Si llueve, el poder destructivo de Lignin Steel en Injutsu ha aumentado, y Eden Cloud Village no puede ignorar esto. Aunque el plan para emboscar a Cloud Ninja no es malo, pero le dio al oponente la iniciativa, que no fue tomada en cuenta. ¿Entonces qué? Yuga y Zashi preguntó. No te preocupes, con la sabiduría del maestro Shikaku, esto debe tenerse en cuenta. Mecha Hunrei dijo, pero para asegurarme de que 10.000 sea correcto, lo revisaré. Tan pronto como cayeron las palabras, la silueta de Mecha Hunrei desapareció instantáneamente. ¿Esto es ninjutsu del espacio-tiempo? Es increíble. Al ver desaparecer a Mecha Hunrei, los ojos de Yuga Shiangyun se iluminaron, parece que algunos están ansiosos por intentarlo. Yuga y Zashi arrugó el ceño cuando vio esto. La habilidad que poseía Mecha Hunrei, en términos de la fuerza actual del clan Yuga, no tenía forma de contenerla. No inferior a la capacidad de reconocimiento de Vyakugan, el poderoso chakra enancé de Strength Boxing Taijutsu, y la capacidad de viajar al espacio. Mecha Hunrei con estas capacidades no parece necesitar al clan Yuga en absoluto. Yuga clan está más orgulloso de la capacidad de reconocimiento de Vyakugan, pero en términos de capacidad de reconocimiento, el sentido natural no es inferior al de Vyakugan. Con esto en mente, Yuga y Zashi estaba preocupado. ¿Puede la cooperación entre el clan y Mecha Hunrei tener la ventaja imaginada? Campamento de Konoha. La silueta brilló, Mecha Hunrei apareció junto a Nara Shikaku de la nada. Hunrei, ¿por qué estás aquí? Nara Shikaku preguntó con sorpresa. Maestro Shikaku, a juzgar por la información que tenemos, el alto nivel de Eden Cloud Village ya ha emitido una orden de guerra, pero Cloud Ninja en el frente no se ha movido. Me pregunto si notas algo. Mecha Hunrei dijo. Bueno. Deberían estar esperando los días de tormenta. Nara Shikaku dijo con una sonrisa. He ordenado a la gente que organice un dispositivo de encendido de minas en el sitio de la emboscada. Si Eden Cloud Village está haciendo esto, definitivamente estará buscando problemas. Eso es bueno. Mecha Hunrei ya sintió y luego dijo. Me iré ahora. Espera un minuto, llamó Nara Shikaku. ¿Qué pasa? Profesor Shikaku. Preguntó Mecha Hunrei. Nara Shikaku agitó su mano y esperó a que los otros ninjas del campamento salieran. Nara Shikaku mira a Mecha Hunrei y dijo. Recientemente escuché algunas noticias. Parece que tú y Loro Kage están teniendo problemas. Así es. Mecha Hunrei ya sintió, admitió. Frente al maestro que ha estado señalando durante más de dos años, Mecha Hunrei sigue siendo respetuosa. Y en lo que respecta al coeficiente intelectual de Nara Shikaku, dado que ya lo ha dicho directamente, significa que ha entendido detalles específicos. ¿Por qué? ¿No dijiste que querías proteger a Konoha? Nara Shikaku le preguntó a Shenshenkin. ¿Sí? Pero el maestro no dijo eso, no solo la vida puede cambiar, sino que el entorno también puede cambiar. Konoha es un árbol grande, nos protege del viento y la lluvia, y tenemos que protegerlo y proteger su crecimiento. Eso es lo que dijo el maestro. Mecha Hunrei dijo solemnemente. Es como criar flores. Las hojas marchitas deben eliminarse para que las flores puedan crecer mejor. Por lo tanto, las ramas marchitas deben cortarse. Las ramas marchitas continúan quedándose. En el árbol, y también afectará el crecimiento del árbol. ¿Entiendes eso? Preguntó Nara Shikaku. Asintió, Mecha Hunrei miró hacia Nara. Shikaku dijo. No es así. Mantener un árbol no se trata solo de regar y quitar las malas hierbas. Las tenías en el tronco del árbol y las ramas marchitas también deben limpiarse. Lo entiendo, ¿no sabes lo que piensa el maestro? Si es solo tu propio gran árbol, por supuesto que no importa. Pero el gran árbol de Konoha pertenece a todos, y lo que crees que es un árbol muerto, tal vez otros no lo crean. Nara Shikaku dijo. No pienses en ti mismo. Piensa en ello como todo el mundo piensa en ello. Y proteger a Konoha no es lo mismo que mantener un gran árbol, debes entenderlo. Otras personas tienen las ideas de otras personas, y yo tengo mi cognición. Esto no es del todo imperdonable. Mecha Hunrei dijo. Pero antes de comprender las ideas de los demás, solo puedo hacer lo que pienso. Miró a Nara Shikaku, Mecha Hunrei continuó. Lo que se necesita en Ninja World es fuerza. Mientras tengas fuerza, puedes tener justicia. Me temo que el maestro no puede refutar esto. Cuando era muy joven, ya se había entendido esto un poco, y siempre hazlo. Esta idea es demasiado peligrosa, Hunrei, eres muy parecido a una persona, y crees que la fuerza es lo más alto, y esa persona es varias veces más fuerte que eso, pero aún así falló. ¿Sabes por qué? Dijo el enfoque a largo plazo de Nara Shikaku. Fracasó porque conoció a alguien más fuerte que él. Si la persona que dijo el maestro fuera lo suficientemente fuerte, no fallaría. Mecha Hunrei dijo. Senju Asirama y Uchiha Madara tienen ideas diferentes, y finalmente la batalla del Valle del Fin. Si el concepto de Senju Asirama de comprenderse entre sí y unir el poder es fuerte es correcto, Senju Asirama debería movilizar a todos los ninjas de Konoha para asediar a Uchiha Madara, no batirse en duelo solo con Uchiha Madara. Después de todo, depende de la fuerza individual. Si Uchiha Madara hubiera ganado Senju Asirama, tal vez Konoha sería otra mirada ahora. Y esa batalla también fue planeada por Uchiha Madara, para capturar el poder de Senju Asirama, no para controlar a Konoha. Al ver que más quería decir Nara Shikaku, Mecha Hunrei continuó. Maestro, te dejaré verlo, no mucho después. Entonces, Mecha Hunrei desapareció. Naruto. Mecha Hunrei capítulo 176. Puedes buscar Mecha Hunrei o Fokage a 100 grados para el último capítulo. La voluntad de fuego de Konoha une a todos los ninjas de Konoha, y la mayoría de las personas que viven en este pueblo están de acuerdo con esta idea. Mecha Hunrei también está de acuerdo, pero en el caso de la unidad de todos, la fuerza individual también debe ser fuerte. La situación actual en Ninja World es un poco similar a los estados en guerra de primavera-otoño de la vida anterior, con cada país luchando entre sí y luchando sin cesar. No fue hasta que el gobierno de Qin Wang Zeng gobernó el mundo entero, y luego Angao Zul y Uban derrocó al violento Qin. Senju Asirama selló bestia con cola, dando a cada gran aldea ninja el poder de disuadir a los enemigos extranjeros. Pero este poder no detuvo la guerra en absoluto, y el poder solo agravó las ambiciones de las personas. Si en ese momento Senju Asirama pudiera cooperar con Uchiha Madara para unificar Ninja World directamente con un gran poder, es posible que no haya las próximas tres guerras mundiales shinobi. Después de tantos años en Ninja World, la mente de Mecha Hunrei cambiará lentamente. Al principio, Mecha Hunrei piensa como un extraño, pero ahora suele pensar como un ninja de Konoha. El trasero determina la cabeza, y la diferencia de posición también determina el punto de partida del pensamiento de Mecha Hunrei. Hay una diferencia fundamental entre la paz que proviene del reconocimiento mutuo y la paz que proviene del mundo unificado. Pero, ¿cómo podemos lograr el reconocimiento mutuo sobre la base de un mundo unificado? Quizás la paz dure más. En términos simples, es combinar las ideas de Senju Asirama y Uchiha Madara, tomar lo mejor de ellos y fusionar la escoria. Todo lo que puede hacer esto es fuerza. De vuelta en el sitio de vigilancia, Mecha Hunrei les dijo a todos. Shikaku Teacher ya comenzó a desplegarse, no se preocupen. Eso es bueno. Dijo Yuga y Zashi. Sigue mirando. Tomaré un descanso y recuerda llamarme cuando cambie de turno. Mecha Hunrei dijo. Bien. Hablando con Nara Shikaku, al principio Mecha Hunrei solo quería excusarse. Después de todo, dejar que Orochimaru intercambie poder no es el propósito fundamental de proteger a Konoha, sino simplemente fortalecerse a sí mismo. Pero Mecha Hunrei ha vivido en Konoha durante mucho tiempo y su mentalidad ha cambiado de Outsidera Konoha Ninja. Inconscientemente, tal vez incluso Mecha Hunrei no sintió que tenía un sentimiento diferente por Konoha. La supuesta deserción original no le importó en absoluto a Mecha Hunrei, pero se hicieron varios encubrimientos para permanecer en Konoha. Al ver el sacrificio de Konoha Ninja, su corazón también estaría enojado. Cuando escuchó que Eden Cloud Village invadió Konoha, inmediatamente comenzó a pensar en las tácticas contra Eden Cloud Village. Pero no importa qué tipo de mentalidad tenga Mecha Hunrei ahora, después de recibir la información de vidas anteriores que muchos, Mecha Hunrei instintivamente no está de acuerdo con el conjunto de Konoha. El corazón humano es el más difícil de detectar, y la comprensión entre las personas solo puede ocurrir en el manga. Pero ahora que la fuerza está en su lugar, Mecha Hunrei también espera poder traer algunos cambios a Konoha. Llamar. Al abrir los ojos, Mecha Hunrei giró la cabeza y miró hacia Yuga y Zashi, dijo solemnemente. De ahora en adelante, cancela la vigilancia, y Zashi señor, por favor ve al campamento para informarle al maestro Shikaku, y deja que movilice de inmediato a todos los ninjas en el primera línea para rodear a las tropas de primera línea de Eden Cloud, cortar su camino. ¿Qué? Yuga y Zashi al escuchar esto, me sorprendió. Este no es el mismo que el plan anterior. ¿Por qué de repente cambiaste el plan? Ve a buscarlo ahora. Mecha Hunrei dijo solemnemente. Después de una hora, asaltaré la unidad de primera línea de Eden Cloud Village. Solo tienes una hora. Hunrei, no estás contando una broma. Yuga y Zashi dijo con incredulidad. Por supuesto que no es una broma. Mecha Hunrei dijo. Entonces puedes usar Flying Thunder God Kutsu para notificar a Shikaku en el pasado. Dijo Yuga y Zashi. No. Si paso, definitivamente serán detenidos por ellos. Solo cuando vayas y digas que he comenzado, pueden cooperar conmigo. Mecha Hunrei dijo con una sonrisa. Esto, Yuga y Zashi estaba un poco vacilante. Después de todo, no solo fue en vano el despliegue anterior de la emboscada de Cloud Ninja, sino que la situación en Konoha se volvió incierta. Hagámoslo. Y Zashi. Yuga Xiangyun tiró de Yuga y Zashi y dijo. No más demoras. Ok. Hermosa decisión, optimista sobre ti. Yuga Xiangyun levantó una ceja hacia Mecha Hunrei, luego dejó atrás a Yuga y Zashi. Eden Cloud Village tiene un ejército ninja de 3.000 personas en la frontera de Land of Fire para luchar contra 3.000 personas con una sola persona. No solo necesita una gran fuerza, sino también un enorme chakra para apoyarlo. Si no hubiera expertos particularmente astutos en estos 3.000 Cloud Ninjas, Mecha Hunrei podría hacerlo ahora. Mecha Hunrei todavía dudaba un poco. Después de todo, una vez que se expone una fuerza fuerte, es probable que cause un miedo de alto nivel. Algunas de las ideas de Mecha Hunrei son extremadamente peligrosas a los ojos del alto nivel. Una vez que una idea peligrosa se combina con una gran fuerza, es probable que lastime a Konoha. Pero la discusión de hoy con Nara Shikaku también hizo que Mecha Hunrei entendiera la diferencia más fundamental entre él, el tercer Okage y los demás. Choque de ideas. El linaje Okage es demasiado conservador e idealista. Siempre hay una gran diferencia entre el ideal y la realidad. El miedo de alto nivel de Konoha al experto, deja que Konoha no pueda aceptar al experto. Pero si este experto es lo suficientemente fuerte y tiene cierto prestigio, no será desplazado fácilmente. Al igual que Tsunade y Hiraiya, si no abandonaran la aldea por su propia iniciativa, tal vez el alto nivel de Konoha haría algunos pequeños movimientos para mantener su dominio, pero estos pequeños movimientos definitivamente no afectarían su estatus. Witte Fan de Konoha es una excepción. Aunque todo el mundo está de acuerdo en que lo hizo bien, lo cierto es que rompe las reglas del ninja. Mecha Hunrei confía en que no cometerá y nunca cometerá errores de tan bajo nivel. Y bajo el apoyo de un gran prestigio, Mecha Hunrei también tiene una gran cantidad de seguidores en Konoha, estos seguidores son la fuerza de Mecha Hunrei contra el alto nivel. Especialmente en la guerra entre Konoha y Eden Cloud Village, Mecha Hunrei puede ganar suficiente prestigio en la guerra. Cuando antes no había fuerzas, Mecha Hunrei necesitaba compromiso, cauteloso y solemne. Pero ahora que Mecha Hunrei ha logrado suficiente fuerza, ¿por qué no retroceder? A 5 kilómetros se encuentra la posición de primera línea de Eden Cloud Village. Para monitorear los movimientos de Cloud Ninja a una distancia de 5 kilómetros desde la posición de Eden Cloud Village, excepto Yakugan, solo el sentido natural puede hacerlo. También debes evitar las patrullas de Eden Cloud Village, que se pueden mover en cualquier momento. Después de que Yuga y Zashi y los demás se fueron, Mecha Hunrei evitó todas las patrullas y se acercó en silencio a la posición de Eden Cloud Village, contando el tiempo en silencio en su mente. Una hora, una hora es suficiente para que Yuga y Zashi notifique a Nara Shikaku y movilice a los ninjas para que vengan a apoyar. Después de una hora, Mecha Hunrei lanzaría un asalto al campamento de enfrente. Naruto. Mecha Hunrei capítulo 177. Puedes buscar Mecha Hunrei o Zokage a 100 grados para el último capítulo. ¿Qué? ¿Estás diciendo eso otra vez? Nara Shikaku preguntó con incredulidad al escuchar el informe de Yuga y Zashi. Yuga y Zashi también está deprimido. Escuchar esto solo puede reiterarse una vez más. Hunrei tiene la intención de enfrentarse solo a las tropas de primera línea de Eden Mist Village, y te permite llevar a alguien para rodear las tropas de Eden Cloud Village y cortar la retirada del otro lado. Es tan desordenado. Nara Shikaku dijo enojado. La primera línea de Eden Cloud tiene más de 3000 ninjas. Incluso si la fuerza de Hunrei es fuerte, no puede resistir la guerra de desgaste en el otro lado. Y lo hizo, interrumpiendo por completo a la anterior. Despliegue estratégico. Y Zashi, ¿por qué no lo detuviste? Shikaku, ya sabes, con el temperamento de Hunrei, no podemos detenerlo en absoluto. Yuga y Zashi dijo con una sonrisa amarga. Odioso. Nara Shikaku susurró rechinando los dientes. ¿Qué hacemos ahora? Yuga y Zashi preguntó. ¿Qué más puedo hacer? Por supuesto, apoyarlo en el pasado. El buen humor de Nara Shikaku, en este momento, era algo incontrolable. Hunrei, él no puede pelear y puede usar Flying Thunder God Hutsu para escapar en cualquier momento, pero si no puede destruir la unidad de primera línea de Eden Cloud Village es destinado a ser una prolongada guerra de desgaste. Hunrei dijo que lanzaría un ataque a la posición de Eden Cloud Village en una hora. Regresamos rápidamente en 40 minutos, y ahora solo son 20 minutos. Yuga y Zashi frunció el ceño. Hunrei, está demasiado loco. Nara Shikaku dijo enojado. Lleva 5 minutos reunir a los ninjas en el campamento, y otra unidad puede demorar más. Para cuando pasamos corriendo, han estado peleando durante más de 30 minutos. Pequeño demonio odioso. Oh. Yuga y Zashi suspiró con impotencia. Vengan y reúnanse ahora. Apoyen a Mecha Hunrei. Nara Shikaku ordenó. Por una conversación reciente, Nara Shikaku ciertamente sabe cuál es el propósito de Mecha Hunrei. Sin duda, Mecha Hunrei está tratando de demostrarle a Nara Shikaku que ya tiene la fuerza para lidiar con todas las variables. Mirando más profundamente, Mecha Hunrei puede no solo hacer esto para derrotar a Eden Cloud Village, sino también para disuadir a Konoha de alto nivel, dejar que Konoha de alto nivel sucumba a la gran fuerza de Mecha Hunrei y no se atreva a actuar a ciegas sin pensar. Pero como Honin-sensei solía ser Mecha Hunrei, Nara Shikaku en realidad espera que Mecha Hunrei pueda mantener un perfil bajo durante un período de tiempo. En los últimos años, Mecha Hunrei ha tenido un perfil demasiado alto en Konoha. El alto perfil ha causado temores de alto nivel. Si esto continúa, la relación entre las dos partes se volverá cada vez más rígida. Mecha Hunrei no lo cree así. El llamado perfil bajo en realidad mantiene un perfil bajo. Pero el bajo perfil después de mostrar una gran fuerza es fundamentalmente diferente del bajo perfil que no muestra una gran fuerza. Si no hay nada en el centro de atención, entonces nadie sabe cuánta fuerza tienes. Para probar tu fuerza, puede haber un acoso infinito, e incluso un pequeño personaje aparecerá para desafiar tu dignidad. Sin embargo, después de mostrar cierta fuerza y luego mantener tus ojos en los demás, otros estarán celosos de tu fuerza, por lo que no te atreverás a actuar a ciegas sin pensar, e incluso te complacerás debido a tu bajo perfil. Cuando un período de tiempo es discreto, otros incluso adivinarán si tiene otras cartas de triunfo. Este es el caso de Mecha Hunrei ahora. Dado que hay un desacuerdo con el alto nivel de Konoha, entonces es mejor mostrar una gran fuerza para disuadir al otro lado primero, y luego un desarrollo secreto y discreto, para que el otro lado no solo esté celoso de sí mismo, sino también debido a es discreto y mimate. Este enfoque es el mismo que el objetivo de First Tocage, de dividir a Tilead Beast en diferentes rutas hacia el mismo destino. Todo el mundo sabe que Tilead Beast es muy poderosa, por lo que cuando Shinobi World War, cada Gread Ninja Villaje estará relativamente restringida y no forzará al otro lado. Entra en Callejón sin salida. Campamento de la Aldea Nube Oculta. 50-90%-60. Se acabó el tiempo. Tu. Pu. Lancé un cuna y especial y lo inserté en la garganta de un huevo de mala suerte de Eden Cloud. La sangre se elevaba y el huevo de la mala suerte cayó lentamente al suelo con ojos reacios. ¿Quién? Sal. Una nube oculta gritó. Ataque enemigo. ¿Cuándo? 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 Retumbar. Encienda el teletransporte del modo sabio en el pasado, Mecha Hunrei golpeó el suelo con un puñetazo y golpeó un enorme pozo con un diámetro de un poco. De más de 30 metros en el campamento de Eden Cloud Village. Un enorme pozo alrededor tiene innumerables grietas, y hay piedras rotas por todas partes. Sellado manual rápido con ambas manos. Arte sabio reencarnación inorgánica. La tierra animada surgió como una ola de mar, y ondas de movimiento hacia Cloud Ninja revolotearon. El barro enrollado en el suelo se elevó como una ola, cien zan de altura, y disparó ferozmente contra el Cloud Ninja debajo. La forma imponente de mar tormentoso era extremadamente asombrosa. Cloud Ninja cubierto por el rango de ataque del lodo básicamente no escapó. La oportunidad está directamente involucrada en el suelo y luego exprimida hasta la muerte por el barro lleno de chakra. La reencarnación inorgánica puede dar vida a los muertos y, por lo tanto, manipular el objeto. En cuanto a modo en que se atacan los objetos, depende del uso del lanzador y del entorno circundante. La inspiración de Mecha Hunrei para este movimiento proviene de la tormenta de arena rápida de Gaara, solo uno manipula arena y el otro lodo. Y a diferencia de Gaara, el ninjutsu de Mecha Hunrei contiene energías en Jutsu, y el poder destructivo de ninjutsu está definitivamente por encima de Gaara. Después de todo, esta es una técnica que limita el movimiento de nueve colas. El lodo sube ola por ola, luego se sumerge, tarareando, gruñendo y silbando hacia Cloud Ninja frente a Mecha Hunrei. Todo alrededor de Mecha Hunrei es todo lodo que cae, lo que puede evitar que el enemigo se acerque a sí mismo. Con el suministro continuo continuo de Senjutsu Chakra, el rango de ataque de ninjutsu cubre el rango de casi 200 metros frente a Mecha Hunrei. Dentro de la cobertura de ninjutsu, tanto el ninja en Eden Cloud Villaje como los edificios en el campamento fueron enterrados en el suelo sin barro, y luego aplastados y aplastados por barro lleno de Chakra. Después de medio tiempo, Mecha Hunrei detuvo el transporte de Chakra y el suelo se volvió tranquilo y calmado. Como antes, el suelo no sufrió ningún daño. Si no fuera por la vista de nada en el suelo, aún así hablaba del poder de la cirugía. Aquí está no se ha utilizado ningún rastro de ninjutsu. ¿Quién es? ¿Está aquí el ejército de Konoha? Parece que solo hay una persona. Cloud Ninjas en la distancia vio a ninjutsu detenerse y no pudo evitar mirar hacia arriba. Vi a una persona con un uniforme de Konoha ninja parada afuera a 200 metros. Aunque no podía ver su rostro con claridad, su edad no debería ser demasiado grande. Matar. Hermanos, vengarse del hermano muerto. Con la orden del comandante de primera línea de Eden Cloud, el ninja del lado de Eden Cloud unificó toda la fuerza de voluntad, el espíritu de lucha y la creencia en los gritos más primitivos, gritando hacia Mecha Hunrei. Enfrentados a poderosos enemigos y emboscadas desconocidas, los ninjas de Eden Cloud no fueron tímidos. HMPH. Mecha Hunrei vio que lo mismo se movía hacia el otro lado, alejándose rápidamente, sombras de ojos moradas, unicornios blancos y varios chakras con forma de serpiente a su alrededor agitándose con entusiasmo. Naruto. Mecha Hunrei capítulo 178. Puedes buscar Mecha Hunrei o focaje a 100 grados para el último capítulo. Battlefield es como una enorme picadora de carne. Juntos, el campo de batalla está lleno de sangre y cadáveres. Esta es una batalla desigual. Una parte tiene más de 3.000 ninjas, mientras que la otra parte tiene solo uno. La brecha de 3.000 veces hace que esta batalla sea extremadamente injusta. Al mismo tiempo, esto también es un asesinato unilateral. Después de activar el modo sabio, la fuerza física, el poder sensorial, el poder de reacción, el poder explosivo y otros aspectos de Mecha Hunrei han mejorado considerablemente. Junto con Flying Thunder God Hutsu, todo el campo de batalla nadie puede lastimar a Mecha Hunrei. Varios chakras blancos y transparentes en forma de serpiente son tan sustanciales como que circulan alrededor del cuerpo de Mecha Hunrei. Mecha Hunrei además de sus manos y pies contra el enemigo, varios chakras blancos y transparentes con forma de serpiente también pueden atacar a Cloud Ninja cerca de Mecha Hunrei a voluntad. Bajo el sentido natural del modo sabio, Mecha Hunrei ni siquiera necesita mirarlo con los ojos. Los comentarios de Natural Energy informan claramente la situación en todo el campo de batalla al cerebro de Mecha Hunrei. Estallido. El chakra en forma de serpiente emergió del suelo, golpeando un inevitable huevo de mala suerte como una cáscara, volando toda su andanada a casi 10 metros de altura, y luego trazó una larga trayectoria. Vuela hacia la multitud de Cloud Ninja, parece que debería estar muerto. Pú. Mecha Hunrei se llevó a un Cloud Ninja con una espada ninja y agitó la mano. La cara de un ninja de la nube fue cortada con una larga herida. La herida de la carne fue arrastrada desde la esquina de la ceja hasta la barbilla, y el sangrado teñido era rojo. Su medio cuerpo parecía ser excepcionalmente tacaño y robusto. Estallido. Puño de fuerza mejorada de Chakra Boom, un esqueleto de cuerpo completo de Cloud Ninja se rompió, y toda la persona voló a una velocidad muy rápida en los escombros, y golpeó una fila de Cloud Ninja en una fila, arrastrando una larga línea en el suelo largo rastro. A su alrededor, Cloud Ninja se movía continuamente hacia Mecha Hunrei arrojando Kunai y Shuriken, y ocasionalmente varios ninjas usaban ninjutsu para atacar a Mecha Hunrei. Cosas como Shuriken y Kunai no pueden romper la defensa de Chakra del cuerpo de Mecha Hunrei en absoluto. Cuando se encuentran con ataques de ninjutsu, pueden evitarlos, pero pueden usar el teletransporte Flying Thunder God Jutsu para irse. Cloud Ninja se apresuró a Mecha Hunrei para salvar sus vidas. En su opinión, incluso si el poder de una persona es tan fuerte, eventualmente se agotará. Una vez que la fuerza física y el Chakra de Mecha Hunrei se agotan, es Cloud Ninja. Hora de la victoria. En esta batalla de 3000 contra 1, Eden Cloud Village no debe perder. Porque una vez que Eden Cloud Village se vio obligado a retirarse por el otro lado en el caso de ocupar una ventaja en el número de personas, cuando Cloud Ninja se enfrentó a Mecha Hunrei nuevamente en el futuro, la forma imponente se debilitaría un poco primero. Y una vez que esto se devuelva al pueblo, también afectará la forma imponente del pueblo. Pero la lucha ya lleva 20 minutos. Cloud Ninja ha matado a más de 1000 personas, pero la forma imponente en contraste con Mecha Hunrei no se ha debilitado en absoluto, como si este tipo de guerra no consumiera a Mecha Hunrei en absoluto. Y siempre que Mecha Hunrei use reencarnación inorgánica de Sajear, una gran cantidad de Cloud Ninja morirá. De hecho, la batalla ha seguido consumiendo a gran intensidad. El Senjutsu Chakra almacenado en Seiyo Jin ya ha consumido casi la mitad. Si el número de Cloud Ninja es un poco más, aún puede derribar a Mecha Hunrei. Pero ahora, jeje. Con solo 3000 personas, Chakra en Mecha Hunrei es completamente adecuado. Y este no es el estado donde Seiyo Jin está lleno de Chakra. Mecha Hunrei estima que si quiere llenar el Seiyo Jin, tomará al menos dos años, y estos dos años no se pueden usar en la batalla. Seiyo Jin. El asesinato continuó, y el cadáver en el lugar de las miradas, el corazón de Mecha Hunrei emergió con un placer patológico. He sido un ninja durante muchos años y he participado en varias guerras en la Tercera Guerra Mundial y Shinobi, pero esta vez es la primera vez que Mecha Hunrei ha realizado tantas matanzas. En el momento en que Trey Tales fue lanzado en Eden Mist Village, aunque hubo muchas más bajas que esta vez, eso no fue el asesinato de Mecha Hunrei por sí mismo. No había sentimiento en su corazón. Pero en este momento, fue Mecha Hunrei quien tomó la vida de más de mil personas a través de sus manos ensangrentadas. Debido a sus identidades opuestas, la mente de Mecha Hunrei estaba extremadamente emocionada en este momento, y cada célula de todo su cuerpo temblaba. Esta es la primera vez que Mecha Hunrei muestra su gran fuerza a todo el mundo ninja. Después de esta batalla, Mecha Hunrei ya no es el joven de Ninja World conocido como Genio, sino un verdadero experto, incluso si es un experto a quien los aldeanos temerán. Después de esta batalla, la fama, el estatus, los intereses, etc. vendrán uno tras otro, y lo más importante en la mente de Mecha Hunrei es la realización de esta batalla, que afectará su futuro. Esta fuerza es suficiente para hacer temblar a Shimura Danzo. Esta fuerza es suficiente para hacer que Sarutobi y Rucen se sienta terrible. Tenga una persona contra el número de Hunrei Ninja y gane la fuerza de batalla, y nadie se atreve a provocarse fácilmente. Entonces todo lo que queda es la pequeña acción en la oscuridad. Estas pequeñas acciones son exactamente lo más indiferente para Mecha Hunrei, porque eso no dañará a Mecha Hunrei en absoluto, y no afectará el próximo plan de Mecha Hunrei. En el campo de batalla, varios ninjutsu de estilo relámpago, ninjutsu combinado de estilo relámpago y estilo acuático, varios atributos cooperaron con ninjutsu y llamaron continuamente a Mecha Hunrei. Hasta ahora, la fuerza física de Mecha Hunrei es ligeramente superior, pero bajo el apoyo de Senjutsu Chakra, el estado de Mecha Hunrei no ha disminuido en lo más mínimo. En cambio, son ninjas de Eden Cloud. No tienen Seyojin, que puede almacenar a los tramposos de Chakra, consumo continuo, gran estrés mental y sombras que morirán en cualquier momento. Tienen un gran consumo de su fuerza física, incluso el estado mental también comenzó a declinar lentamente. Muchos Chakras carecen de Cloud Ninja y solo pueden usar la confrontación más básica de Taijutsu y Mecha Hunrei. Odioso. Mecha Hunrei. Vete al infierno por mí. Un Cloud Ninja gritó en voz alta, todo su cuerpo se convirtió en un rayo hacia Mecha Hunrei. Cortar. Al ver que el enemigo comenzaba a desesperarse, un teletransportador de Mecha Hunrei apareció en otro lugar y luego continuó masacando a Cloud Ninja cercano sin enredarse demasiado con el otro lado. El Chakra en forma de serpiente barrió el aire, y dos Cloud Ninjas fueron arrastrados y cayeron al suelo con heridas graves y muriendo. Un Honin nube oculta, al amparo de la muerte desesperada de todos, finalmente se acercó a Mecha Hunrei. La espada ninja en su mano se estaba desgarrando y se alejó hacia la garganta de Mecha Hunrei. La boca de Eden Cloud Honin ya ha sonreído. En este momento, Mecha Hunrei finalmente puede resultar herida, e incluso es posible matar directamente al otro lado. Mecha Hunrei se acercó repentinamente al otro lado. Cuando los cuerpos de ambos lados chocaron, usaron golpe instantáneo Ninjutsu para convertir a Chakra en un electrón que penetró en el nervio del otro lado, perturbando el control del cuerpo del otro lado. Después de esperar a que dos personas se cruzaran, mientras el cuerpo del otro lado estaba en caos, la serpiente Chakra recogió a Kunai en el suelo y cortó fácilmente la garganta del otro lado. En este momento, el rostro de Eden Cloud Honin no estaba dispuesto. La batalla duró media hora, y algunos Cloud Ninja finalmente mostraron miedo. El hombre frente a él era un demonio. No era que pudieran pelear en absoluto. Si continuaban luchando, solo podrían ser eliminados. Sin la falta de prestigio de Battlefield Commander, Cloud Ninja comenzó a huir. Naruto. Mecha Hunrei capítulo 179. Puedes buscar Mecha Hunrei o focage a 100 grados para el último capítulo. Se rompió ayer, lo siento. Arte Sabio o Baigizi. Con ambas manos selladas, Mecha Hunrei escupió un largo dragón compuesto de líquido blanco, sosteniendo una bola de dragón en la garra del dragón. El dragón siguió girando alrededor de la esfera del dragón, y luego la esfera del dragón estalló y emitió una mirada deslumbrante. Estallido. 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 Por donde pasaba el dragón, la tierra tembló. Cloud Ninja cerca del dragón solo sintió que los huesos de todo el cuerpo se frotaban, e incluso el cuerpo comenzó a adormecerse, y los rayos de luz y sonido del dragón hicieron que todos Cloud Ninja sintieran que su visión y sentido del oído habían sido enormemente afectado. Impacto, casi quedó inestable y cayó al suelo. En el trabajo original, Yakuji Kabuto una vez usó este ninjutsu, lo que casi hizo que Uchiha Sasuke no pudiera mantener a Susanoo. Si bien Mecha Hunrei puede cortar por completo el nervio visual y el sentido del oído en el modo sabio, solo confía en la capacidad del sentido natural para luchar contra el enemigo, por lo que puede ignorar el resplandor y el sonido producido por este jutsu. Al ver que una gran cantidad de Cloud Ninjas se han visto afectados por la cirugía, Mecha Hunrei vuelve a sellar a mano. Arte sabio reencarnación inorgánica. Este jutsu es la mayor técnica de poder destructivo que tiene actualmente Mecha Hunrei, y también puede cambiar el modo de ataque para tu propio uso. Con la salida de una gran cantidad de senjutsu chakras, la suciedad bajo los pies revolvió nuevamente, atacando a Cloud Ninja por todas partes. Lodo en forma de ola que se eleva en el aire, involucrando a una gran cantidad de Cloud Ninjas cercanos. Numerosos Cloud Ninjas también resultaron heridos debido a un poderoso ataque. Con un poco de suerte, Cloud Ninja fue directamente a su first Kage Raikage fue... Odioso. Capitán, el ataque de Mecha Hunrei es demasiado poderoso, simplemente no podemos detenerlo. Lo único que puede contener el estilo tierra es el chakra del atributo relámpago, pero el estilo relámpago de uno no puede combatirlo en absoluto, tenemos que todos los ninjas estilo relámpago deben unirse y usar ninjutsu estilo relámpago juntos para competir contra ese tipo. Dijo un ninja de la nupe sin aliento al capitán lateral. Chakra en su cuerpo ha comenzado gradualmente a confundirse, y parece que chakra se está consumiendo un poco. Bueno. Junta a todos los ninjas del chakra del atributo rayo y del chakra del atributo agua, y todos usarán ninjutsu para luchar contra Mecha Hunrei. El capitán de la nube oculta gritó. Los otros ninjas continúan atacando a medida que avanzo, para esas personas, tómense el tiempo y recuerden, deben atacar un lugar intensamente. Habiendo dicho eso, Eden Cloud capta y musolid ninjutsu estilo contra un oleaje de lodo una vez, pero apenas pudo hacer un gran agujero en el lodo, y luego el lodo se curó automáticamente y atacó a Cloud Ninja debajo nuevamente. Capitán. Incluso si usamos una gran combinación de ninjutsu, este tipo de Mecha Hunrei puede usar Flying Thunder God Jutsu para evitarlo. Dijo un Cloud Ninja abatido. Odioso, este cobarde que solo puede encoger la cabeza. El capitán de la nube oculta dijo con rencor, luego sus ojos se oscurecieron, y estaba claro que había perdido la esperanza en las tácticas en este momento. Y tiene demasiadas reservas de chakra. El ninja de la nube oculta dijo en estado de shock. Parece tener muchos chakras hasta que termine la batalla. Aunque los enemigos poderosos son aterradores, siempre que dominen las debilidades del otro lado, tienen la misma oportunidad de matar al otro lado. Sandaime Raikage de Eden Cloud Village mató a 10.000 ninjas. No importa cuán poderosa sea una persona, eventualmente se agotará. Sin embargo, Mecha Hunrei parece violar por completo la ley de conservación de energía. Su chakra parece consumirse sin cesar. Batallas continuas de alta intensidad durante mucho tiempo, ninjutsu de estilo terrestre a gran escala, tal consumo es incluso el chakra del experto Kage Lebel. Puede que no sea capaz de sostenerlo, pero Mecha Hunrei todavía es vigoroso y animado, y no le importa en absoluto el consumo de chakra. ¿Es el Hinchuriki? ¿Cómo es que hay tantos chakras? El 9 colas de Konoha no está sellado dentro del cuerpo de un bebé, y míralo, no parece un Hinchuriki de 9 colas. El capitán de la nube oculta dijo en estado de shock. Capitán. Retiremonos. Esta persona es demasiado fuerte, no podemos luchar contra ella. El ninja de la nube oculta arruinó. No. Si más de 3.000 de nosotros somos repelidos por él, la reputación de la aldea se reducirá al extremo, y una vez que nos retiremos, no tendremos el coraje de enfrentarlo en el futuro. Dijo enojado el capitán de la nube oculta. Pero tenemos más de la mitad de nuestras bajas. El ninja de Eden Cloud gritó. Retirada. Capitán. Al ver el barro rojo brillante infestado de sangre, Mecha Hunrei, sin expresión, continuó manteniendo la salida de chakra, golpeando al Cloud Ninja cercano. Seyojin el Senjutsu chakra almacenado en él ya ha consumido más de la mitad, y Cloud Ninja mucha gente está muy dispersa. Incluso si el alcance de ninjutsu es demasiado grande, no puede atacar a todos los Cloud Ninjas. Si todos los 1.000 Cloud Ninjas restantes se unen, Mecha Hunrei seguramente los matará en poco tiempo. Pero incluso si no puedes matar a todos los Cloud Ninja de una sola vez, Mecha Hunrei ha estado contando el tiempo desde el momento en que decidió luchar solo. Incluyendo a Yuga y Zashi, le contaron la noticia a Nara Shikaku, y luego reunieron a Konoha Ninja en Nara Shikaku. Finalmente, se apresuraron a apoyarlos. Ya casi se acaba el tiempo. Después de matar a todos los Cloud Ninja cubiertos por reencarnación inorgánica, Mecha Hunrei corrió una vez más al lugar lleno de gente y comenzó una feroz batalla con el otro lado. Mecha Hunrei. ¿De verdad quieres a Cloud Ninja o el pez muere o la red se parte con nosotros? El capitán de la nube oculta miró a Mecha Hunrei y rugió de emoción. Las bajas son demasiadas. Una cantidad tan grande de bajas ya no es lo que puede permitirse. Pero si se retira de una manera tan sombría, el capitán de la nube oculta no solo cargará con la responsabilidad de la derrota, sino también con el crimen de cobarde. Si fue derrotado por el ejército de Konoha, puede que no sea nada, pero fue repelido por una persona y más de la mitad de las 3.000 bajas de Cloud Ninja. Una vez que este incidente llegue a Ninja World, la forma imponente y el prestigio de Eden Cloud Village se reducirán al punto más bajo de la historia. Es fácil morir, pero la red no se puede romper. Y esto es guerra, no digas palabras tan ingenuas. Mecha Hunrei dijo con indiferencia, la masacre en su mano no se detuvo por un momento. Odioso. Lucho contigo. Rugió el capitán de la nube oculta, corriendo hacia Mecha Hunrei con una espada ninja. So. Mecha Hunrei dejó el teletransporte directamente y no peleó con el otro lado en absoluto. Odioso, no corras si tienes uno. El capitán de la nube oculta arruinó. ¿Cuántas veces es esto? Cada vez que quiera encontrarse con Mecha Hunrei, Mecha Hunrei se teletransportará de inmediato y no peleará con él en absoluto, lo que hará que Eden Cloud Honin se desanime por destruir todo en el mundo. No puedes morir. Estoy esperando tu orden de retirarme. La voz tranquila de Mecha Hunrei llegó, dejando que el capitán de la nube oculta perdiera toda su fuerza la próxima vez. Entonces te has estado escondiendo de mí. ¿Quieres que admita que te derrote a ti mismo? Luego pisotea la dignidad de Eden Cloud Villaje en el suelo con ferocidad y pisotea. El capitán de la nube oculta gritó con locura. Matar. 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 En ese momento, alrededor resonó un grito loco, e innumerables Konoha ninja corrieron desde todas las direcciones, corriendo hacia esos ninjas de la nube que ya no tenían corazón y estaban exhaustos. ¿El ninja de Konoha? El capitán de la nube oculta escuchó el sonido y giró la cabeza en estado de shock, mirando hacia todos lados. E. Kunai atravesó la parte posterior de su corazón en silencio, el poder de todo el cuerpo desapareció rápidamente, porque el suministro de sangre era insuficiente y el cerebro estaba ligeramente mareado. ¿Es este el sentimiento de muerte inminente? El capitán de la nube oculta giró la cabeza y trató de mirar detrás de él, pero su poder se disipó rápidamente, lo que le impidió hacerlo. Solo escuchó una débil voz de Mecha Hunrei, desafortunadamente, no tienes oportunidad de dar órdenes. Naruto. Mecha Hunrei capítulo 180. Puedes buscar Mecha Hunrei o focage a 100 grados para el último capítulo. En todas partes del campo de batalla se disfruta del bautismo de guerra. Con una gran cantidad de Konoha ninja uniéndose al campo de batalla, la vitalidad final de Cloud Ninja se ha cortado por completo. Mucho antes de dirigirse al campo de batalla, Narashikaku envió un equipo de investigación para comprobar la situación del campo de batalla. Cuando Narashikaku se enteró de que Mecha Hunrei había empujado a las tropas de primera línea de Eden Cloud a una situación desesperada, y que las 3.000 tropas de Eden Cloud ya habían sufrido más de la mitad de sus heridas, el impacto interno fue más allá de las palabras. Sin embargo, después de enterarse de esta información, Narashikaku rápidamente tomó una decisión, dirigió al ejército para cortar la retirada del ejército de Eden Cloud y envolvió a más de 1.000 Cloud Ninjas con fuerza de batalla reducida, arrojando albóndigas y cruelmente rodeando el campo de batalla. Masacre. Al ver que el ejército de Konoha finalmente vino a apoyarlo, Mecha Hunrei salió del modo sabio, se quedó en silencio, sosteniendo un kunai en su mano y miró no muy lejos del ninja de Konoha que mató al ninja de la nube, con un poco de satisfacción en su corazón. Este sentimiento, es como si un cazador astuto hiciera un contraataque final en las miradas al caer sobre su presa atrapada, luego agotó todo el poder en el contraataque y finalmente lo cosechó fácilmente. Cloud Ninjas ciertamente entiende su situación. La guerra fue recogida por ellos. El ninja de Konoha nunca los dejará ir, así que cuando se dan cuenta de que han caído en una situación desesperada, inmediatamente inician un loco contraataque. Al enfrentarse solo a Mecha Hunrei, aunque la fuerza de Mecha Hunrei hizo que los ninjas de la nube se sintieran impotentes, siempre que el capitán de la nube oculta lo ordenara, podrían retirarse de manera segura y luego salvar sus vidas. En este caso, por supuesto, son reacios a pelear desesperadamente con Mecha Hunrei. Se puede decir que el Cloud Ninjas que puede vivir hasta el día de hoy no es porque su fuerza sea fuerte, sino porque la mayoría de ellos son más codiciosos y temen a la muerte. Mecha Hunrei había evitado previamente que el capitán de la nube oculta matara, solo para permitirle personalmente emitir una orden de retirada. Una vez que el propio comandante dio la orden de retirarse, también significó que las tropas de primera línea de Eden Cloud declararon la derrota. El impacto de esto y el actual cerco y muerte de Cloud Ninjas fueron completamente diferentes. Pero para Konoha, deshacerse de todos estos Cloud Ninjas es lo mejor que se puede hacer. Porque fue una victoria para Konoha, no solo para Mecha Hunrei. Cloud Ninjas quiere defender su última dignidad y honor y está listo para luchar con Konoha Ninja. Sin embargo, encontraron tristemente que su fuerza física y chakra ya se habían consumido más de la mitad. Frente a Konoha Ninja, que solo había corrido durante casi una hora, ni siquiera tenían una carta de triunfo desesperada. Al principio, Cloud Ninja sospechó que el ninja de Konoha estaba emboscado en los alrededores, Mecha Hunrei estaba bajando. Pero cuando Mecha Hunrei mostró una gran fuerza, su atención fue inmediatamente atraída por Mecha Hunrei. Lo que pensaron no fue cómo salvar sus vidas, sino cómo tratar con Mecha Hunrei. En cambio, ignoraron al ninja de Konoha y olvidaron temporalmente que era la batalla de la nube oculta y Konoha. Gradualmente, los sonidos de gritos y asesinatos se disiparon gradualmente. Bajo el ataque total del ejército de Konoha, los Cloud Ninjas estaban muertos y huyeron. En poco tiempo, Mecha Hunrei no pudo ver un Cloud Ninja vivo dentro de sus ojos. Ya. Hunrei. Eres demasiado eh. Nara Shikaku llevó a Honin a Mecha Hunrei y le gritó a Mecha Hunrei. Eres totalmente desobediente para dar órdenes. Shikaku Shikaku, ¿no somos victoriosos? Y no tenemos muchas pérdidas en Konoha, ¿no es este el mejor resultado? Mecha Hunrei dijo con una leve sonrisa. Nara Shikaku al escuchar esta cara ya es muy feo, pero no es bueno decir nada. En la superficie, Konoha derrotó a Eden Cloud Villages sin muchas pérdidas, eliminando a más de 3.000 tropas de primera línea de Eden Cloud, y hubo menos de 100 bajas en Konoha. Pero piensa en el impacto de esta guerra. Mecha Hunrei derrotó a 3 Hunrei Ninja de Eden Cloud Villages por una sola persona, y el gran poder de Ninja World se elevó. En Konoha, también se hará más famoso, convirtiéndose en un experto cuya fuerza y prestigio no están bajo el tercero Kage. Mecha Hunrei originalmente ganó mucho prestigio en la guerra como ninja médico. Después de esta batalla, el prestigio de Mecha Hunrei como ninja ordinario fue suficiente para competir con el tercero Kage. Con tal prestigio, junto con una gran fuerza, antecedentes de huérfano de guerra, discípulo del linaje Okage Tsunade, estas identidades son suficientes para darle a Mecha Hunrei la esperanza de suceder al quinto Okage. Creo que cuando Mecha Hunrei regrese a Konoha y administre bien su reputación, el llamado de la aldea para la sucesión de Mecha Hunrei a quinto Okage será cada vez más alto. Y Terdo Kage acaba de retomar la posición de Okage. En este momento, la aparición repentina de una persona suficiente para competir con el tercero Kage definitivamente afectará el control de Konoha por parte del tercero Kage. Y algún clan ninja que no esté satisfecho con el tercero Kage definitivamente apoyará a Mecha Hunrei. ¿Yuga Izashi informará a Mecha Hunrei? Esto originalmente desconcertó a Nara Shikaku. El vago miró a Yuga Izashi, Nara Shikaku descubrió que Yuga Izashi estaba mirando a Mecha Hunrei, y ocasionalmente destelló un rastro de luz brillante en sus ojos. Una conexión más a lo sucedido estos días, no es difícil para Nara Shikaku especular que Mecha Hunrei debe tener algún tipo de conexión con el clan Yuga. Después de hoy, me temo que habrá una marea oscura en Konoha. Nara Shikaku pensó impotente. El tercero Kage, Shimura Danzo y Mecha Hunrei lucharán en una feroz lucha abierta y velada para competir por la posición de Okage. Nara Shikaku no puede adivinar si estas cosas han traído a Konoha para bien o para mal, pero Konoha en paz definitivamente tiene trasfondos crecientes. Sin embargo, por estas cosas, Nara Shikaku solo dijo algo y no dirá más. Ya sea el tercero Kage, Shimura Danzo, Mecha Hunrei y tres personas que están en la posición de Okage, no podemos ignorar la influencia de los tres Hino Shikacho, y los tres clans Secret Jutsu tienen un buen efecto auxiliar, pero si sin ser una amenaza seria, la posición de Nara clan en Konoha es muy estable. ¿Sí? Aunque Hunrei es un poco ridículo, este también es el mejor resultado. Derrotamos a las tropas de primera línea de Eden Cloud, pero solo tuvimos menos de 100 bajas. Incluso las tácticas de emboscada anteriores definitivamente no obtendrán un resultado de batalla tan grande. Yuga y Zashi dijo. Hunrei, hermoso trabajo. Yuga Xiangyun le dio el visto bueno a Mecha Hunrei. Debido a su estado en el clan, no debe tener acceso a algunos secretos, por lo que no conocía la conexión entre Yuga clan y Mecha Hunrei, pero simplemente sintió que Mecha Hunrei estaba haciendo algo atractivo. Shikaku Shikaku, Eden Cloud Villaje definitivamente no puede aceptar tal resultado de batalla. Con el temperamento del cuarto Raikage, se estima que pronto se lanzará un contraataque. Tal vez él también juegue en persona. También pediremos ayuda en la aldea. Dijo Mecha Hunrei. Ah, ok. Narashikaku finalmente se comprometió. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.